Mucha gente prefiere las grandes ciudades. No es mi caso. Vivo en una ciudad de apenas 12.000 habitantes y soy agente de policía. Como policía en una ciudad pequeña, como mucho tienes que intervenir entre los escasos delincuentes y las riñas entre vecinos. Nada que no se pueda solucionar de manera diplomática en poco tiempo. Y como tú también los conoces de toda la vida, obviamente las riñas nunca duran nada, aunque luego se repitan con bastante frecuencia. Pero toda esa rutina cambió cuando un día un hombre salió de un bosque cercano lleno de heridas. Este hombre fue encontrado por uno de los vecinos que iba a trabajar en su campo. Lo vio tirado en el suelo y tras de él un rastro profundo de sangre. El agricultor le hizo la obvia pregunta. ¿Cómo has acabado en este estado? ¿Y de dónde vienes? El hombre, al escuchar la voz del anciano, se incorporó de alguna manera para solo decir una palabra repetidas veces una y otra vez. Bacrum, Bacrum, Bacrum. Y al decir la última vez, se desmayó. El hombre no dudó ni un segundo. Al verlo en ese estado, corrió hacia su casa. Era el único medio de comunicación en una pequeña ciudad apartada donde uno puede comunicarse de manera más o menos rápida. Cogió su anciano teléfono de rueda y empezó a marcar el número de la policía. Le explicó a mi compañero todo lo que estaba pasando. Conversación que oí en su totalidad, puesto que mi escritorio estaba pegado al suyo. La comisaría no es que fuese especialmente grande. Para otras personas, esta situación le habría parecido realmente estresante y incómoda. Pero para dos policías que solamente tienen la misma rutina desde hace años, esto era un soplo de aire nuevo. Por muy morboso y cruel que sonase, era así. Y obviamente, de camino a la escena, llamamos a una ambulancia, para ir los dos juntos al lugar donde estaba la persona. El anciano no quiso ni siquiera tocar al hombre. Pero yo, obviamente no iba a dejarlo ahí que se desangrase. Traje unas gasas con la que detener la hemorragia que parecía que tenía por todo su cuerpo. El anciano se disculpó por no haber querido darle primeros auxilios a ese hombre, pero dentro de él había algo que le decía que no estaba bien, y prefirió esperarnos. Nadie le podía culpar. Al fin y al cabo, muchas veces, un civil hacía una situación peligrosa o delicada, mucho peor por sus buenas intenciones, haciendo que una herida se infecte o que un hueso perfore un músculo. El hombre está boca abajo. Después de haber intentado hablar con el hombre, y él haber ido en busca de ayuda, estaba en la misma posición en la cual le encontró el anciano. Dijo que parecía como si no se hubiese movido, pero él juraba y perjuraba que se había levantado y le había dicho lo que nos narró. Yo, obviamente, no voy a dudar de este hombre porque era un vecino de mucha confianza en la ciudad. Era conocido de mis padres y sabía que no tenía motivo alguno tampoco para mentir. Al fin y al cabo, él fue el que nos llamó para esta urgencia. Y cuando estaba poniéndole las gasas y desinfectándole las heridas junto al compañero enfermero, que vino en la ambulancia escasos minutos después de nosotros, nos entró una sensación realmente pesada al tocar a ese hombre. Al principio eran unas náuseas muy fuertes, como si estuviésemos oliendo algo especialmente desagradable. Como si nuestro cuerpo reaccionase de manera instintiva ante ese hombre, diciéndonos que es realmente peligroso para nuestra integridad física. Seguir estando cerca de él, como si él fuese alguna especie de depredador, lo cual era absurdo, y ambos, el enfermero y yo, nos miramos perplejos ante esa situación, y tomando la decisión de seguir atendiendo a ese hombre herido que obviamente necesitaba nuestra ayuda, y el enfermero no era suficiente para atender todas las heridas. Tras tratarlo de manera rudimentaria, pudimos ponerlo en una camilla y meterlo en la ambulancia. El compañero enfermero, junto a su conductor, ya se podían manejar por sí mismos en esta situación. Así que nosotros decidimos investigar de dónde salía el rastro para ver el origen de este hombre. Era curioso, porque nuestra localidad es montañosa, así que aunque la linde era tranquila y apacible, un lugar donde se podía cultivar con facilidad, con solo entrar un poco en el bosque, la cosa cambiaba abruptamente. Ya que se llenaba con mucha maleza y sobre todo, era muy abrupto el terreno. Estaba lleno de piedras y sobre todo, estaba lleno de raíces que estaban fuera de la tierra. Era un lugar donde el viento frecuentaba bastante, y con ello las raíces quedaban al descubierto. Por suerte, era de día. De lo contrario, las raíces estarían todo el tiempo haciéndonos caer. Pero nosotros, al ser lugareños, este tipo de obstáculos para nosotros era muy frecuente, y los sorteamos con relativa facilidad. Lo que nos sorprendía era cómo este hombre los había sorteado, porque las ramas y las piedras estaban llenas de su sangre, lo cual demostraba que no fue para nada fácil para él bajar de la montaña. La duda de cómo llegó ahí cada vez se hacía más fuerte en nosotros, y se iba incrementando en cuanto más subíamos la montaña. Llegó a un punto en el que llegamos a un pequeño claro, claro. Y en ese mismo claro, su sangre invadía todo. O creímos que era su sangre. Aunque mi compañero llegó a la conclusión de que era imposible que fuese toda suya, ya que el suelo estaba literalmente bañado en sangre. Al acercarnos al mismo, nos dimos cuenta de que había un círculo formado por huesos humanos, donde había calaveras y bastantes huesos largos, que demostraban ser tanto de brazos como de las piernas. Estos estaban orientados en un círculo que parecía una especie de símbolo. Nosotros no llegamos a entender el porqué del mismo, pero nos dimos cuenta que el rastro empezaba ahí. Es como si él hubiese aparecido de la nada en ese lugar. Nosotros no éramos forenses, pero tampoco teníamos que tener muchas luces para darnos cuenta de lo extraño del caso. No tardamos más, llamamos al forense para que viniese de inmediato, y nosotros nos retiramos del área. Obviamente pedimos lo más importante, discreción. Tener aquí los medios era lo que menos queríamos ahora mismo. Podían entorpecer muchísimo la investigación y eso al compañero forense le enfurecería, y obviamente a nosotros también, sobre todo por el misterio del caso. Y por suerte así fue. Mi compañero decidió irse al hospital a ver cómo estaba esta persona, al cual me llamó rápidamente a la comisaría. Yo estaba haciendo los trámites de este siniestro, pero no podía encontrar ningún dato de esta persona. Le cogimos fotos, le cogimos huellas, y aún así, no encontramos quién era. Y ese hombre, al despertar, me dijo el compañero que sólo hablaba inglés, y tras decir unas breves palabras en inglés, murió con un ataque al corazón, llevándose su misterio a la tumba. Pero mi compañero lo dio dio un poco de sentido a las últimas palabras de ese hombre, que coincidían con las que dio el anciano, diciendo la frase be careful with the backroom, que en español significaría tener cuidado con el cuarto trasero. Ni mi compañero ni yo entendimos la referencia de eso. Así que ahora solamente quedaba estar atentos al forense, a ver si él nos ayudaba a esclarecer esas dudas que teníamos. Ese día, lo único que pudo decirnos el forense es que esa persona, efectivamente, era inglesa. Concretamente, era de Essex, Inglaterra. La cosa es cómo había una persona aparecido en mitad de un bosque, en un país bastante lejano al suyo, lleno de sangre, y había hecho de alguna manera para bajar de esa misma montaña, con las pérdidas de sangre enormes que tenía en ese momento. Todas esas dudas me invadieron a la hora de ir a la cama, y no podía quitarme las de ninguna manera. Recordad que soy policía, entonces uno siempre intenta dar vueltas y vueltas a todos los datos que hay a tu alrededor, a ver si hay alguna pista, por pequeña que fuese, que no me hubiese dado cuenta antes. Y obviamente, tras tanto pensar, caí plácidamente dormido. Poco sabía yo que esa iba a ser mi última noche plácida en lo que me quedaba de vida. Me desperté en una especie de habitación gris. No sabía qué estaba pasando, y obviamente sentía que no había despertado aún. Era como si fuese consciente de que estaba soñando. En esa habitación gris no había más cosas que unas palabras escritas en la pared, pero antes de leerlas me puse a inspeccionarlo todo. Ese lugar tenía un profundo olor a humedad, pero irónicamente no había agua alguna. Además, esa sensación de náuseas que tenía cuando toqué a ese hombre volvió a mí de manera intensificada. Para mí la sensación era realmente extraña, porque era un sueño y yo era consciente que lo era, pero parecía realmente real, por las sensaciones que tenía y sobre todo por cómo reaccionaba mi cuerpo. Y no importaba cuánto mirase a mi alrededor, sólo veía una habitación vacía y a mis lados otras habitaciones vacías. Parecía una infinidad de habitaciones que no conducían a ninguna parte. Así que primero, antes de explorar nada, iba a leer esas reglas dibujadas en la pared. Reglas para el nivel cero. Regla número uno, encuentra la salida. Regla número dos, no enciendas fuego o hagas chispas. Regla número tres, si no sales en cinco minutos de la habitación, él sabrá que estás en la back room. Muévete constantemente para que él tenga más dificultad en encontrarte. La salida está orientada con parches en la pared. Cuantos más parches se encuentres, más cerca estarás de la salida. Buena suerte. Empecé a ignorar un poco la tercera regla, ya que yo quería inspeccionar en detalle cómo era ese lugar. Y cuanto más se acercaba el tiempo a los cinco minutos, más sentía que algo me observaba. De manera instintiva, salí de esa habitación. No había puertas en ningún lado. Y empecé a inspeccionar los parches. Y, de repente, a lo lejos, en una de las habitaciones, se veía un pequeño punto negro. Al lado del mismo había escrito en la pared, muy bien, sigue así. Entonces estaba dándome cuenta de que estaba en el camino correcto. Pero la sensación de que algo me observaba me estaba dando una profunda ansiedad. Cada vez me costaba de alguna manera respirar con mayor dificultad. Y yo no entendía el porqué, ya que no estaba cansado. Y obviamente soy policía. Por ende, el estrés a mí no me afecta de la misma manera que una persona normal. O eso fue lo que creí. Cuanto más tiempo pasaba, no solamente se incrementaba mi estrés, sino que ese olor que al principio me parecía a mojado, empecé a darle más forma. Tenía un olor parecido al de tela mojada. Y bajo ese olor había otro camuflado. Oculto. Un olor a gas. Mi reacción fue una total cadena. Empecé a correr frenéticamente buscando la salida. Cada vez, por suerte, me encontraba más parches en la dirección en la que estaba yendo. Y a veces giraba a los lados, pero me daba cuenta por el lugar donde aparecían más parches. En ese frenesí, entre las habitaciones, me daba cuenta que encontraba pequeñas figuras agazapadas, escondidas en los laterales como intentando esconderse. Eran pequeñas figuras sin forma de color negro, con pequeños ojos luminosos rojos. Cuantas más presencias de ese estilo estaba habiendo a mi alrededor, más náuseas me estaban entrando. Pero, por fortuna para mí, encontré en ese frenesí una puerta. Era del mismo color negro que los parches. Y no dudé en atravesarla. Curiosamente, al atravesarla, me desperté súbitamente. Estaba lleno de sudor y me sentía realmente cansado. Era como si no hubiese descansado nada y todo el frenesí que había sentido en esa sala llena de habitaciones se hubiese extrapolado al mundo real. No soy una persona especialmente creyente, pero eso literalmente me sacó de onda. Empecé a teorizar el porqué de eso. Y, obviamente, lo uní al caso. Ese caso me estaba dando mucho estrés y seguro que había soñado con eso, por los mismos motivos que tenía en mente. Tuve en la cabeza ese caso incluso antes de irme a dormir. Por ende, era la explicación más lógica. Hice mi día como un día cualquiera y seguí investigando, preguntando a mi compañero si había pasado algo similar en sus sueños. Él negó. Al fin y al cabo, él no tuvo un contacto físico con esa persona. Solamente yo y el enfermero. Así que decidí ir a preguntarle si él había tenido sensaciones similares. Pero, para mi desgracia, en el hospital dijeron que él se había tomado el día libre. No se encontraba muy bien. Pero, pedí su dirección. Pero, obviamente, no estaba en casa. Algo raro estaba pasando. Ya que las únicas dos personas que sabía que habían tenido contacto con ese hombre, uno de ellos ya no estaba. Lo cual me empezó a levantar las sospechas. Y, obviamente, tiré del hilo. Fui a hablar con el señor que encontró a este hombre. Pero, él estaba haciendo su rutina normalmente. Y me confirmó que, aunque se acercó al hombre, no lo llegó a tocar en ningún momento. Lo empujó con un palo. Lo dijo esto último avergonzado. Pero, el miedo de ver a una persona llena de sangre lo atemorizó lo suficiente como para usar esas medidas. Viendo estos infructuosos esfuerzos, me di por vencido. Seguí mi rutina y pensé que era simplemente mi propia paranoia. Y, en la noche, volví a pensar en el tema. Pero, como pensé que podía repetirse el escenario anterior, empecé a pensar en mi familia, intentando así distraer la mente para no volver a repetir el escenario de la noche anterior. Fallé. Volví a estar en una sala, pero no era la misma. Esa misma sala tenía un olor mucho más intenso, a humedad, y el olor a gas ya no estaba camuflado. Y, como en la vez anterior, había reglas en la pared. Reglas para el nivel 1. Regla número 1. Encuentra la llave en las habitaciones que hay delante tuya. Regla número 2. No entres en ninguna habitación sin tocar. Regla número 3. Si empiezas a oler gas, date mucha más prisa, ya que en el momento que haya suficiente, la backroom empezará a entrar en llamas. Regla número 4. Los duendes no son hostiles a menos que los golpes o les hagas daño. Si eres solamente a uno de ellos, todos se volverán contra ti. Regla número 5. Esta regla solo se aplica si has incumplido la regla número 4. Esta es solamente una regla complementaria. Y también es un aviso de que los duendes son el menor de tus problemas. Esta vez decidí seguir las reglas mucho más a rajatabla y decidí a qué lado iba a ir. Había dos puertas, una a la derecha y una a la izquierda. Era una persona zurda, así que decidí ir a la izquierda. Tocando el pomo de la misma, me di cuenta que estaba a punto de incumplir ya la primera regla. Primero tenía que tocar, aunque sabía que al otro lado no había nadie. Aún así, lo hice. Toqué, esperé un segundo y abrí la puerta. Y así sucesivamente durante 20 habitaciones. Por suerte para mí, decidí cerrar cada una de ellas tras de mí. Y cuando llegué al número 30, ya no era una habitación a la derecha y una a la izquierda. No. Ahora había una delante y una detrás también. Y decidí ir hacia adelante. También era notorio la cantidad de sombras que estaban en cada esquina con cada habitación que pasaba. Deduje que esas pequeñas sombras con ojos rojos eran los duendes. Y decidí tenerles respeto. Al fin y al cabo, este lugar parecía más su hogar que el mío. Y obviamente esa sensación de estrés volvió a invadirme, igual que las náuseas. Con cada duende que veía en los lados, las náuseas crecían y a la vez el estrés. Eso me hizo descuidado. Me hizo coger velocidad, tocar rápido y apenas esperar. Y en una ocasión, abrí la puerta, un poco más descuidado que de costumbre, para luego escuchar un... Y ver que los duendes empezaron a vibrar. Había herido a uno. En ese momento el pánico empezó a apoderarse de mí. Y ya no esperaba al tocar la puerta. Tocaba y pasaba, tocaba y pasaba. Y me daba cuenta que los duendes empezaron a moverse cada vez más cerca de las puertas, impidiéndome el camino. Y por si eso fuese poco, alguien empezó bastante lejanamente a abrir puertas detrás de mí, siguiendo mi rastro. Y se acercaba rápido, muy rápido. Los nervios estaban empezando a apoderar de mí. Cuando de repente toqué la puerta y no la pude abrir. Momento que no dudo ese ser que me estaba persiguiendo para hacerse notar. Dejando un fuerte eco detrás de él en las habitaciones, me estaba dando cuenta que estaba ya realmente cerca. La puerta no cedía. Y al tercer intento escuché una voz. ¿Contraseña? ¿Qué? Pensé, ¿cómo? ¿Contraseña? Esto no estaba en las reglas. Me quedé en shock. No sabía qué responder y el tiempo se me estaba acabando. Dime la contraseña. Esta vez la voz se notó mucho más inquieta. Yo seguía sin responder. ¡Dime la contraseña ya! Y justo cuando estaba por decir algo, me quedé mudo. No me salió ni una palabra. Bueno, esta vez has podido pasar. No hay ninguna contraseña. Aunque para mi fortuna, en el momento que se me abrió la puerta, también se abrió la puerta detrás de mí. Yo no miré atrás. Simplemente corrí. Volviéndose todo blanco y yo despertando. El problema es que ese último sonido lo sentí también en mi piel, ya que amanecí con el pijama roto, un poco profundo, pero largo corte en mi espalda. En ese momento me di cuenta de que no. No fue mi imaginación la última noche. Buenos días, tardes o noches tengáis todos y todas en el canal. Dentro de poco llegaremos a los mil suscriptores, así que os pido hoy, más que nunca, que compartáis el contenido. También, si sois personas que usáis ebooks, usad por favor el enlace de abajo para disfrutar del canal. Además de que podéis pasaros por Spotify, buscando TST-Link, en Spotify saldrá el canal. Y si os ha gustado, espero vuestro like y vuestro comentario en la sección de abajo. Sin más dilación, espero que disfrutéis del capítulo de hoy. La sensación al despertarme era agridulce. Sí, era cierto, había salido de ese lugar infernal, pero tenía una amarga sensación que ese ser me había dejado escapar. Como si supiese que la siguiente noche tendría otra vez una oportunidad, pero esta vez tendría que prepararme. Yo no era una persona de las que se rendían fácilmente, y estaba buscando fuerzas en cada rincón de mi ser. Pero recordar la última sensación que tuve antes de despertar? Era la misma que sentía una pereza ante un gran cazador. Vale, es cierto, no era el hombre más alto y más corpulento. Aún así, la sensación que tuve era arrolladora. Era como si un gran oso pardo se me pusiese delante. Esa presencia tan imponente de un depredador que me sacaba fácilmente cuatro cabezas. Esa misma sensación es la que sentí detrás de mí. No sabía hasta qué punto ya era solamente su gestión debido al miedo y en qué parte era verdad, puesto que la cicatriz, que ya era cicatriz de la herida que tenía anoche, estaba en mi cuerpo. No entendí cómo pude cicatrizar tan rápido y cómo una marca roja de calor se convirtió en una cicatriz. Esta situación no me daba ninguna respuesta y cada vez tenía más dudas. Tenía que compartir esta información con alguien. Y obviamente busqué en las redes. Empecé a buscar cualquier cosa relacionadas con pesadillas. Obviamente no tuve resultado alguno. Lo más parecido era un sueño lúcido. Y no, no era un sueño lúcido. Ya que un sueño lúcido te deja en el mismo lugar en el que estás. Es como estar en una prisión. No, yo no estaba en una prisión. A mí me estaban cazando. Esa era la sensación que tenía. Estaba en una sala para roedores y tenía que escapar antes de que ese ser me cazase. Buscando por la red, encontré mi respuesta en el lugar menos esperado. Reddit. Para mí ese lugar es un nido de personas que no tienen nada mejor que hacer que inventarse historias. Todo lo que sentía que provenía de Reddit lo descartaba de mi filtro de información. Pero mi desesperación era tal que esta vez decidí hacerle caso. Y en Reddit irónicamente encontré una palabra que me llamó la atención. Historias con backrooms. No entendía qué extraño fenómeno es el que hacía que la gente soñase con ellas. Y sobre todo, lo distintas que eran todas entre sí. La verdad es que todas esas historias me parecían pura fantasía. Patrañas y más patrañas. Intentos de atraer la fama y la atención durante cinco minutos escasos. Los cinco minutos de gloria. Es lo que estaba pensando. En mi mente llena de dolor, rincor y sobre todo ansiedad. Porque pensé que había gastado mi mañana libre buscando nada. No tenía ninguna respuesta. Solamente sabía que las backrooms eran todas distintas entre sí. Y que trataba en bajar niveles. En esos niveles cada vez habría más dificultades. Y obviamente, si lograba llegar al último nivel, sería libre. Pero esto, esto pasaba solamente en los juegos. Y la persona que yo me encontré, yo mismo vi como era nada más que un amasijo de carne, sangre. Y la mayor parte de las características de eso que se llama ser humano se habían desvanecido. La habían borrado, desgarrado de su piel. Y ver cómo la gente mentía diciendo que había estado en una backroom y había sobrevivido, simplemente me enfurecía. Porque yo le estaba viviendo de verdad. Y la gente lo veía como otra tendencia más. Me enfurecía muchísimo el comportamiento de la gente. Pero el problema era yo. Era un policía y era una persona muy recta. La gente no tenía culpa alguna de que a ellos no le estuviese pasando esto. Así que tenía que buscar una respuesta. Y encontré algunas discrepancias. Las personas a la hora de dormir no despertaban en la backroom con ningún objeto. Entonces se me ocurrió llevarme mi pistola y un arma blanca conmigo. No era un peso ligero y no permitiría que ese ser me volviese a intimidar. Si esta vez entraba en la backroom, le demostraría de qué están hechos los cuerpos del estado. Y, por si acaso, también creé un post en reddit que se llamaba backrooms con reglas extrañas. En él relataba mis experiencias en el nivel cero y nivel uno de las backrooms reales en las que yo me había encontrado la noche anterior. Y también la anterior a esa. No tardó en responderme una usuaria llamada Cerbero363 diciendo que podría recomendarme apuntar esas reglas para ver si alguno podía ayudar. Me demostró que no estaba solo, que había una comunidad detrás que me apoyaba. Y ese miedo que lo intentaba ocultar con una falsa valentía intentando ir armado en mis sueños, ella lo cubrió de verdad. No tardó en responder otros usuarios dándome su apoyo y su atención. Me sentí sencillamente avergonzado de los sentimientos prejuiciosos que tenía antes de reddit. La comunidad demostró que al menos en este apartado era gente madura y educada. Algunos decidieron hacer bromas para quitarle hierro al asunto, y funcionó. Me fui tranquilizando. Y como era mi día libre quería relajar la mente, así que fui a darme una vuelta. En esa vuelta, paseo o intento de relajación, obviamente por vivir en una comunidad bastante pequeña, me encontré a mi compañero patrullando. Y obviamente nos entretuvimos a charlar de cómo nos estaba yendo el día. Yo no aguanté más y le comenté qué es lo que me estaba pasando. Él se empezó a poner extremadamente pálido, y me dijo que esas fueron literalmente las declaraciones casi iguales que dio el enfermero que atendió al misterioso vagabundo que nos encontramos ese día. Decidimos llamarle vagabundo porque no sabíamos con exactitud cómo había llegado ahí, y lo habíamos hecho de manera un poco morbosa y caricaturesca para quitarle hierro al asunto. Me dijo que el enfermero, al despertar ensangrentado, lo último que llegó a decir al servicio de emergencia para que viniesen a rescatarlo era literalmente algo parecido a lo que soñé anoche. Él describió que un ser alto, provisto de grandes garras, lo capturó y empezó a cortarle como una persona cortando pan. Su cuerpo, al llegar a los servicios de emergencia, era poco menos que una mano unida a un torso. Decir que su habitación estaba roja era ser realmente optimistas. No había un lugar por su habitación que no estuviese salpicado de sangre, como si alguien se hubiese dedicado exclusivamente a pintar las paredes salpicándolas con su sangre. Lo más curioso no era esa escena bizarra y paródica de lo que eran unas paredes pintadas. No. Lo más extraño era que no estaban ni sus piernas ni su otra mano. En la llamada a urgencias dijo que el ser le cercenó a los miembros y los devoró delante de él. De ahí la explicación de por qué no estaban en la habitación sus miembros. La gente no le creyó, pero él vivía solo, y la puerta ni las ventanas habían sido forzadas. Para mi compañero era un caso sin resolver y no me lo quería comentar porque era mi día libre. Tras esta bizarra descripción, la curiosidad me invadió, y fui a la vivienda del enfermero. Estaba todo perimetralmente cerrado, y estaba todavía un médico forense investigando el lugar, y sobre todo, con el equipo de limpieza intentando limpiar todo poco a poco después de que el forense tomase las muestras. Me presenté y enseñé mi placa. No hubo mucha resistencia, ya que todos eran mis amigos. Les pregunté en detalles sobre el caso, y me dijeron lo mismo que mi compañero. Al investigar me di cuenta de que la cama empezó simplemente a sangrar. Era como si en algún punto de la noche su cuerpo empezase a sangrar espontáneamente y sus miembros desapareciesen. Eran ya las seis de la tarde, y me di cuenta que la escena no podía aportarme ningún otro valor real. Todo lo que podía haber averiguado ya lo había hecho. Así que volví a mi casa. Tras hacerme una cena espartana, simple pero que me llenaba, me fui a anotar este descubrimiento en reddit. Me di cuenta que Cerbero363 añadió un nuevo comentario. Me dijo que no había ninguna backroom con reglas extrañas. Existían relatos, historias, eventos con reglas extrañas, y lo mismo con backrooms. Parecía que yo era alguna especie de sátira al destino, un conejillo de indias en los juegos de algún demonio o algún dios. Estando con un estado de ánimo entre sombrío y vacío, me fui a dormir, con una pistola en una mano y con un cuchillo de mi cocina en la otra. Y poco a poco, de manera casi antinatural, empecé a caer dormido, incluso con la ansiedad que estaba teniendo en ese momento. Parecía que la backroom me estaba reclamando. En mis manos estaban las cosas al revés. Mi cuchillo se hizo un pequeño revólver del Magnum del 36, que estaba caracterizado por ser usado en la policía hace años. Y mi bella pistola policial, la cual había montado y desmontado tantas veces para limpiarla, ahora era un cuchillo de combate. La backroom se estaba burlando de mí. Suspiré. No sé ni por qué me esperaba que la backroom me ayudase. Con resignación, empecé a mirar a mi alrededor. Era la misma habitación tan gris que al principio, esta vez sin puertas. Y en la pared, con una potente tinta negra, estaba mi salvación y mi verdugo. Las reglas de la backroom. Decía así. Reglas de la backroom. Nivel 2. Regla número 1. Cuanto más tiempo pases en este nivel, más duendes aparecerán. No les hables ni hagas contacto con ellos de ningún tipo. Regla número 2. Los duendes en sí no pueden herirte, pero si los eres tú a ellos, atraerán a entes que sí podrán hacerlo. Regla número 3. Si ves que aparece un ser muy alto asomándose por las esquinas de las habitaciones, simplemente tápate los ojos, sin importar la voz de quien sea. No puedes abrir los ojos de ninguna manera hasta que hayan transcurrido diez minutos. De lo contrario, él seguirá ahí. Luego de estas tres reglas, habían otras tres escritas de manera un poco distinta, como precipitadas, como a prisa y corriendo. Decían así. Regla número 4. Si ves rostros dibujados en las paredes, él está en este nivel. Regla número 5. Si los rostros empiezan a moverse y a hablar, es porque él está persiguiéndote. Ha notado tu presencia. Regla número 6. Si los rostros se han callado y ya no se mueve, es porque él ya está detrás de ti. Regla número 7. Sal con vida de la backroom. La dificultad se había incrementado bastante desde el nivel anterior. Mi corazón parecía un mar tormentoso lleno de ansiedad y estrés que amenazaba con salir de mi cuerpo e irse. Y empecé a mirar a los alrededores intentando ver cuál era la mejor opción. Aparecieron duendes que con pequeñas y esqueléticas manos empezaron a señalarme las direcciones. Yo empecé a mirar a las direcciones que ellos apuntaban e irónicamente parecían las opciones donde las habitaciones tenían un tono más oscuro. Obviamente sabía que era una mera trampa. Ellos no querían nada bueno para mí. Sí que decidí ir en la dirección opuesta que decían los duendes y tras de mí escuché a voces parecidas a niños maldiciéndome. Me di cuenta de que me había escapado ya de por sí solamente al entrar de las tretas de los duendes, pero eso no significaba que me había librado de ellas. Seguí por la habitación que estaba a mis espaldas de donde estaban las reglas. Había tres opciones, izquierda, derecha y hacia atrás. Hacia atrás era el único lugar donde los duendes no habían señalado. Así que había seguido en esa dirección. También miré cómo estaba de llena la pistola que tenía en mi mano. Obviamente estaba vacía. No servía para nada. Así que decidí tirarla. Solamente me quedé con el cuchillo, que no sabía para qué me serviría en ese lugar donde todo podría matarme con suma facilidad. Me di cuenta que avanzando por las habitaciones me encontraba con más rostros. Estos no se estaban moviendo en absoluto, así que sabía que ese ser al menos no se había dado cuenta de mi presencia. Y obviamente tenía que estar en este nivel, porque la backroom no me apoyaba en ningún momento, así que no lo tomé como una sorpresa. Y avanzando entre las habitaciones, por el rabillo del ojo en mi lado derecho, sentí una cabeza asomarse. Me congelé directamente en el sitio y recordé las reglas. Si una cabeza se asoma por uno de los lados de las habitaciones, cerrar los ojos y permanecer así diez minutos, sin importar qué voz o treta se le ocurra a ese ser. Al cerrar los ojos, sentí como él se acercaba a mí. No, no me tengas miedo. Yo soy otro superviviente de la backroom. Yo estoy contra el degollador. Te puedo enseñar cómo protegerte de él. Créeme, su única intención es matarlos a todos. Ya sea alguien que habite ya en la backroom o alguien que está de tránsito, como tú. No escuchaba nada de lo que me decía ese ser. Sabía, y mi instinto también me lo decía, de que todo era una treta. No podía ser nada beneficioso para mí responder a ese ser o abrir los ojos. Aunque recordé, la regla decía que no podía abrir mis ojos. No que no podía hablar con ese ser. Y cogiendo fuerzas le hice una pregunta. ¿Tú has sobrevivido al degollador? ¿O eres una de sus víctimas? La voz solamente se rió. Y me dijo. Una de las dos preguntas tiene una parte de verdad. No te diré cuál de las dos. Tras esa respuesta escueta, decidí sacar una conclusión por mí mismo. Él había sido una víctima. Y este era el destino de aquellos que morían aquí. Y tras esa respuesta, no volví a hacer ninguna pregunta. Él no se cayó, y estuvo hablando por unos buenos minutos. Después de lo que yo consideré más de 30 minutos, abrí los ojos. Irónicamente, él ya no estaba. Pero la habitación se había llenado de unos rostros, antes raros a mi alrededor, ahora estaban por todas las paredes. Pocos centímetros de las mismas no estaban llenas de ellos. Él estaba aquí, y viendo la cantidad de rostros, sabía que estaba cerca. Por suerte, los mismos no empezaron a hablar, así que por ahora no estaba persiguiéndome. Con cautela, proseguí mi camino. Seguía yendo recto. Pocos minutos después de empezar esa cautela, los rostros, al unísono, empezaron a hacer un estridente ruido. En ese momento, ya no podía ocultar más mi estrés, y empecé a ir descuidadamente cada vez más rápido, y los rostros no se callaban. Cada vez gritaban más fuerte, hasta que de repente, no había ningún ruido. No había ningún ruido. No había ningún ruido. Él, él estaba, detrás de mí. Una pena, ¿sabes? Pensé que tú podrías haber sido el segundo en llegar al fondo de la balcrum. ¿Qué demonios? ¿Quién será a esta hora? Son las seis de la mañana. Diga. Ven. Ven. Ven a mi casa, rápido. No me queda mucho tiempo. Radu, Radu, ¿qué ha pasado? No puedo explicártelo por teléfono. Tienes que venir. Sé, sé el origen del hombre del bosque. Nota de mucho en alistarme, porque parecía mi compañero estar en graves aprietos. No entendía muy bien qué estaba pasando. Pero mi compañero Radu, aunque no era el más valiente de los policías, ni el más alto, no era una persona que llamase a esta hora para bromear. Era un gran profesional, y yo, como su compañero, obviamente estaba aterrado. Ese tono hizo entender que estaba gravemente herido, así que también llamé a la ambulancia de camino. Llegamos tanto la ambulancia como yo en el coche patrulla a la vez a su casa. Yo iba con el arma cargada. No sabía en qué situación iba a encontrar a mi compañero. Desde fuera no había ningún indicio de altercado, ningún forcejeo ni nada. Él vivía en una casa de campo. Fin y al cabo estábamos en una ciudad pequeña, y el campo era lo más cercano que teníamos. Aún así, fui con precaución. Toqué la puerta y no escuché nada más que un leve gemido dentro, y ninguna otra respuesta. Le dije al enfermero y al médico de la ambulancia que se esperasen que hasta que yo no confirmase cómo estaba la situación dentro, ellos no iban a pasar. La puerta estaba cerrada. Obviamente, mi compañero, antes de ir a dormir, por ser policía y por tener enemigos, aun siendo este un lugar pequeño, me hizo pensar, y recordé que al lado de una de sus macetas él guardaba una llave de emergencia. La usé, y me encontré a mi compañero en medio del pasillo, de pie, a duras penas, con las piernas temblándole. Mírame. 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 Atentamente. Este, este es el estado en el que te deja. ¿Y sabes por qué te deja así? Radu, ¿estás bien? ¿Qué demonios te ha sucedido? Lo hace para seguir pasándoselo a otra persona. Tienes, tienes, tienes que terminar esto. En el cajón están las reglas. No cometas los mismos fallos que yo. Y acto seguido, mi compañero, el que estuvo conmigo durante años, el que me enseñó este noble oficio, de ser la protección de la gente que no puede defenderse, simplemente se desvaneció delante mía. Como en una nube de polvo, como si nunca hubiese existido. ¿Y cómo no iba a existir, si toda la casa estaba llena de sangre? La imagen de cómo había quedado mi compañero antes de deshacerse en la nada, me impactó. Y se me grabó fuertemente en la memoria. Aún así, debido a mi entrenamiento, busqué la calma. Este caso estaba haciendo un revuelo en toda la localidad. Y si otro médico, otro enfermero, se entera de lo que está pasando, ellos ya perderían el control. Uno de sus compañeros, literalmente se encontró en el mismo estado que el vagabundo. Y si viesen esta escena, no sabría cómo explicárselo. Así que simplemente salí fuera y dije, no os preocupéis, esto lo puede solucionar la policía. Y ellos, con mirada cautelosa y de desconfianza, se negaron a irse. Por la autoridad que yo tenía, al ser al segundo al mando en ese puesto de policía, en ese turno, les dije que se fuesen. Y ellos me ignoraron. Eran médicos, y su deber, antes que cualquier otro, es ayudar a la gente. Yo, en ese momento, me empecé a poner nervioso, y estuve hasta a punto de sacar la pistola para ahuyentarlos. El tema para mí era realmente importante y personal, y preferiría quedar como el malo antes de que cundiese el pánico. Y ellos simplemente se rieron de mí. Kilian, mira, no te lo tomes personal, pero eres de los policías el que menos impone, aunque seas el más grande y corpulento. ¿Y sabes por qué, Kilian? Porque eres un cachito de pan, eres un muy buen hombre, y sabemos que con la gente mala, les rompes la cara. Les rompes todo lo que hay que romperse, pero a nosotros jamás nos harías daño, así que baja esa pistola y dinos qué está pasando. Puedes confiar en mí, dijo el veterano médico. Ese médico llevaba más de 30 años en el oficio, y yo, un joven de menos de 30 años, no iba a imponerme delante de él. Yo, yo lo siento de verdad, pero la escena no es agradable. Bueno, soy un médico, no estoy preparado para escenas hermosas y bonitas, estoy preparado para cómo es la realidad médica. No es limpia ni bonita, es visceral y sucia. Y aunque veas a este viejo como alguien que ya es tranquilo, créeme, he sido médico de combate, y he ido en nombre de nuestro país a Afganistán. Así que créeme, he visto cosas muy poco agradables. El anciano, arrogante y autoritario, quiso disuadirme, con un tono de calma y tranquilidad, abriendo las manos para intentar desarmarme. Me apenaba mucho, muchísimo, que este anciano a usar un taser contra él, como si fuese un vulgar ladrón. Sí, era un farol de que iba a sacar la pistola y atacarles, pero esto no. En un instante guardé la pistola y saqué el taser con la otra mano y le apunté claramente debajo del abdomen. No quería que estuviese cerca del corazón, porque ya tenía una edad, pero quería que cayese rápidamente. El enfermero, un veterano también, se quedó en shock, con la mirada igual de abierta que el anciano médico. Os advertí una vez, y no lo volveré a hacer. La próxima vez te daré a ti también. Tengo otra carga. Voy a llamar a mis compañeros y espero de que anuncies al hospital de que todo está controlado. —Kirian, de verdad, no sé en qué te estás metiendo, pero espero de corazón que estés seguro —dijo el enfermero sudando profusamente—. Al menos déjame llevarme a mi compañero, ¿vale? Y si recapacitas, estamos aquí, ¿vale? No hace falta que nos veas como tu enemigo. —Esto es una orden, no lo repetiré de nuevo —dije yo, aguantando con todas mis ganas las ganas de empezar a temblar. Lo que había hecho era literalmente poner en riesgo mi propio puesto de trabajo. Pero tenía que hacerlo. Llamé a central y vino el inspector de la zona en persona. Cuando le dije las medidas que tomé, me miró con los ojos abiertos como platos, aunque se relajó al instante. —Bueno, viendo la escena en la que te has metido, ha sido una decisión, aunque barbárica, la más acertada. He de decirte que el único médico que podría venir aquí es un forense, ya que no hay otro cuerpo que investigar más que la de un muerto. —Pero, señor inspector, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo se lo comunicamos a la ciudad? —No lo hacemos. El compañero está desaparecido. Hasta que no haya una prueba concluyente, no podemos dar esta noticia. Se tiene que quedar entre nosotros. —Pero, pero señor, era un compañero muy respetado aquí. Sus vecinos lo van a notar al instante. —Pues nos inventamos una coartada conjunta y todos la decimos cuando nos pregunten. Una mentira, a veces, si se repite lo suficiente, se vuelve realidad para la gente. Sé que haremos eso. —Pero señor, la gente de aquí, aunque sea de pueblo, no es tonta. Y recuerde, la mentira tiene patas cortas. —Sí, tiene patas cortas, pero nadie dice de que no pueda moverse rápido. Este caso va a quedarse en suspendido. Y tú, si volvés a sacar este tema, estás despedido. Estás en una situación donde, con perdón, si se te va la lengua, tendré que elegir entre el cuerpo o entre ti. Ya sabes la respuesta, supongo, ¿no? El inspector, con voz desdeñosa y cansada, no dijo nada más. Simplemente me dio la espalda y sacó un cigarrillo. Este inspector había visto muchas locuras, pero incluso esta le impactó a él. —Me dijeron de que estaba fuera de este caso, pero obviamente no lo estaba. El forense era amigo nuestro, tanto de mi compañero como mío. El inspector, aunque autoritario, no sabía los lazos que teníamos la gente de esta localidad. Él no vivía aquí, así que no sabría que el médico forense era amigo mío desde la infancia. Y recurrí a ese lazo. Recurrí a saber cómo estaba la escena dentro. Al salir me dijo de que era extraño, igual que la del enfermero. Se despertó en la cama, llenándola de sangre, y le faltaba un brazo. Cosa que a mí me extrañó, ya que cuando yo lo vi, tenía ambos. El cuerpo estaba en el baño cuando lo encontraron, desangrándose en la bañera. Parecía que incluso en ese estado no querían ensuciar la casa. Lo cual, aunque pareciese morboso, me hizo gracia. Mi compañero siempre fue una persona pulcra, incluso en la muerte. Entonces, a mí empezó a subirse como una sensación de desagrado desde el estómago hacia arriba. Yo, entonces, no vi su cuerpo físico. Vi su fantasma, que me advertía de un caso que no pudo resolver, de un caso que era personal para él, y que quería que yo lo sucediese. Mi compañero forense me dijo que en el texto que él usaba como diario estaba mi nombre en muchas ocasiones, lo cual significaba que las últimas diez páginas, que eran referentes a este caso, eran todas para mí. Él, de manera muy ilegal, le hizo fotos a ese documento y me las envió, cosa que me hizo jurar que no iba a divulgar, porque eso le pondría a él en una situación de verdad comprometedora. Y yo, obviamente, por la lealtad de mi compañero, no lo hice. Investigué claramente los documentos en casa, y encontré cada uno de sus movimientos, desde la primera noche que soñó, hasta sus redes en las que buscó gente para que le ayudase. Intentó llevar el caso a escondidas sin decirme nada. Supongo que era por lo irreal que parecía. Pero, a diferencia de él, yo era una persona sumamente supersticiosa, ya que mi madre era una médium. Mi madre era espírita, además de médium, y eso le daba como cierta sensibilidad. Hace unos días, ella misma me dijo de que tuviese cuidado con Rado, que no estaba bien, no entendía a qué se refería. Mi madre siempre fue muy críptica, y ella me decía que no lo hacía de manera intencional, sino de que eran las señales que ella sentía. De hecho, hoy iba a contactar con él, de si estaba bien o necesitaba mi ayuda en algo. Había llegado tarde. Le comenté un poco el caso por encima a mi madre, y ella me dijo de que había algo muy extraño. Ella me preguntó por si había algún documento que me pudiese guiar, y yo le dije que sí, que de hecho me estaba guiando, me estaba diciendo las pautas que siguió mi compañero para continuar con el caso. Me dijo que lo leyese y lo quemase, que ese documento no podía quedar. Cualquier persona que lo viese estaba condenado a que le pasasen lo mismo que a él. Entonces me di cuenta de una cosa. El contenido que compartió en la red, tenía que saber cómo iba. Al fin y al cabo le respondieron algunas que otras personas. Me metí en su subreddit, y vi qué es lo que hizo él. Pidió ayuda. Le respondieron varios usuarios, los cuales dejaron de responder desde ese momento. Solamente uno seguía ahí, el cual parecía pedirle ayuda a mi compañero en el chat. Yo lo contacté por privado, y me dijo de que le estaba pasando lo mismo que a él. Era una joven adolescente, que por curiosidad le respondió a él. Al fin y al cabo, Reddit era un foro, y la gente estaba ahí para intercambiar información. Me dijo que esta información se lo comentó a otra amiga, y ella se quedó en el nivel 1. Era asmática, y el gas para ella fue letal. Ella por suerte logró pasar el nivel 1, y ahora tenía miedo con el nivel 2. Yo le dije que tenía información de cuál eran las reglas del nivel 2. Al fin y al cabo mi compañero se quedó ahí. Ella solamente puso tres puntos, y me preguntó sobre la información de la misma. Le dije, sin entrar en detalles, que era policía, y mi compañero también. No podía darle esta información porque no sabía si se iba a divulgar más o no. Lo único que pudo hacer era reportar esos posts como spam y engañosos, para que Reddit se los cerrase. De esta manera, la información de mi compañero no se podría divulgar. Vi la cantidad de veces que se visualizó. Solamente fueron 20 veces. 20 personas que seguramente, ahora mismo, ya no estén vivas. Solamente esta chica. Le dije que mucha suerte, y en caso de cualquier cosa, cuando escuche a las caras, se deprisa. Todo en ese nivel era ya serio. Yo tendría que enfrentarme a la primera noche. Y rogaba para que esta chica lograse llegar al último nivel. La noche llegó más pronto de lo que yo pude imaginarme. Ese día me lo había cogido libre debido al acercado de mi compañero. Lo único que pude hacer era atrincherarme en la red buscando información. La mayor parte era la de un simple juego, la del backroom. Pero yo no estaba en ese juego. Lo mío era distinto, era un backroom con reglas. Y obviamente no había ninguna información fiable. Aunque navegando por Reddit, logré entrar en un subreddit que se llamaba relatos con reglas. Ahí estaba un administrador, TST. Parecía saber las respuestas. Me respondió al instante. Me dijo de que él logró salir de la backroom. Pero a un alto precio, ya que solamente tenía un brazo y una pierna. Lo demás eran prótesis que le ayudaban a tener una vida normal. Y el diagnóstico médico era de amputación personal, catalogándolo como trastorno de identidad integral corporal, o abreviado BIID en inglés. Una enfermedad que hacía uno amputarse los miembros para así sentirse sano. Una enfermedad psiquiátrica. Obviamente, yo, el ser policía, sabía distinguir a un enfermo mental sin ser un psicólogo. Obviamente este hombre parecía traumado, sí, pero un enfermo mental no. Al menos en este caso. Le pregunté cuántos niveles eran. Y él simplemente me respondió con una respuesta seca y prácticamente sin contexto. Las mismas que tenía Judas en su bolsa. Buscando por la red, rápidamente encontré cuántas tenía Judas al tricionar a Jesús en su bolsa. Esas monedas de plata que marcaron su ruina. Esas 30 monedas que iban a ser los niveles en esta backroom. Mi compañero había muerto en el segundo nivel, como iban a ser los que me esperaban a mí. La primera noche fue realmente sencilla. Las reglas eran fáciles de seguir. Las de nivel 1 eran un poco más complicadas, porque había puertas, y eso a mí me ponía un poco nervioso. El nivel 2 fue un verdadero desafío. Y cuando escuché los rostros, empecé a alertarme, sentir la sensación que sintió mi compañero antes de quedar en el estado en el que quedó. Me di cuenta que esos días que había pasado luchando contra esas pesadillas, no había revisado Reddit. Y me dispuse a ver la conversación con esta chica. Solamente vi una respuesta compleja pero corta. En el tercer nivel necesitarás luz. En el cuarto necesitarás sombras. Pero en el quinto lo único que necesitarás es valor. Esas respuestas más que ayudarme me dieron más miedo. Y esa noche me encontré en una habitación oscura, solamente iluminada por una lámpara. Esa solamente enfocaba una de las paredes. En ella estaban las reglas. Y al lado se veían las tres puertas que marcaban las tres direcciones. Reglas de la Backroom en el nivel 3. Regla número 1. Si escuchas los chasquidos no te muevas. Quédate quieto hasta que se vayan. Regla número 2. Si ves ojos rojos, son los duendes. Cuidado con no golpearlos. Si hacen ruido, estás perdido. Regla número 3. Tu mejor aliado es tu oído. La luz es el enemigo. La habitación estaba bañada en una oscuridad absoluta. Simplemente la lámpara, que se mecía levemente de un lado a otro, era lo único que permitía hacer ver a mis ojos, que poco a poco se estaban acostumbrando a esa oscuridad. Los segundos se hicieron minutos y mi vista empezó a acostumbrarse a ese maltrato que le hacían. Ellos no estaban preparados para este tipo de situaciones, como cualquier ser que habita en la luz. Pero tenía que sobrevivir. Y esas reglas las tenía que seguir muy fielmente. En caso contrario, como había pasado con mi compañero, mi vida podía correr peligro. Las tres direcciones me eran extrañas, ya que una de ellas, como poco, me resultaba sospechosa. No era en sí un instinto o algo por el estilo. No. Se veía una tenue luz, que ya podía detectar. Era de color rojo. Y mi mente instintivamente lo relacionó con los duendes. Pudiera ser que en esa habitación había unos cuantos duendes y sus ojos luminescentes hacían suficiente luz como para delatarlos. Mirando en las otras dos direcciones no encontré ninguna luz proveniente de ella, así que seguí la regla. Tenía que confiar en mi oído y en aquello a lo cual nuestra especie evitó desde el mismo momento que salió de las cuevas. A la oscuridad. Tenía que adentrarme en ella e imaginarme la cantidad de monstruos que podrían rodearme y pensar que sólo es mi imaginación, que es mi miedo dando frutos. Me sentía realmente asustado, y con buena razón, ya que sabía que aquí no solamente habitaban duendes. Fui por la izquierda, algo que hacía con mucha frecuencia. Pero en esta ocasión me di cuenta de que al estar en medio de esa sala, empecé a oír de nuevo a mis laterales. En la izquierda se oía muy lejanamente un sonido, y en la derecha cuchicheos, como gente hablando flojo entre ellos. Me di cuenta de que podían ser otra vez de los duendes. Pero de repente, el ruido de estos seres, o cualquiera que estuviese haciendo ese ruido, cesó, abruptamente, para luego escucharse una especie de chasquidos, hechos por algo que parecía humano pero no lo era. Era un sonido parecido al que hacían los niños pequeños con la lengua cuando estaban jugando. Pero… distorsionado. Raro. Ese extraño sonido no me llegó a asustar, simplemente a poner alerta. Lo que me asustó fueron los sonidos que lo acompañaron. Unos sonidos metálicos que demostraban que tenía alguna especie de herramienta consigo. No importaba quién era o cómo era. Sabía que cualquier cosa que tuviese encima, lo usaría para matarme. Lo sabía a pie juntillas, no necesitaba prueba alguna ni tampoco tenía alguna duda. En este nivel estaba a ciegas. Literal y metafóricamente hablando, no tenía ninguna información de cómo sobrevivir más allá de las propias reglas. Ninguna otra persona, salvo la chica, había pasado este nivel. Así que en silencio me fui guiando poco a poco. Cada vez estaba siendo forzado a cambiar más veces de dirección. Muchas veces iba recto o a algún lado y volvía a enderezarme, haciendo una especie de zigzag improvisado para direccionarme hacia algún lado. Pero las horas iban pasando y llegó un punto en el que yo dejé de contar. Intentaba contar mentalmente la cantidad de pasos que daba. Yo intentaba recordar cuando jugaba de niño cuántos pasos equivalían a una hora. Era un juego infantil que jugaba con mis primos en verano, poniéndonos una venda en los ojos y viendo cuánto éramos capaces de andar sin tropezarnos o caernos en algo. Obviamente, yo sabía que cada diez mil pasos equivalía a una hora y cuarenta minutos, siendo la de una persona media. Yo, al ser un poco más grande, puse que diez mil pasos eran dos horas. Porque obviamente, para mí, eran muchos menos pasos, porque tenía la zancada más grande. Llegué a contar hasta ese punto cuarenta mil pasos. Eso eran ocho horas. Ocho horas en esta backroom. ¿Qué pasaría si yo en la mañana no me despertaba? ¿Solamente me podría despertar si salía de la backroom? Esto era extraño. Así que decidí darme un poco de prisa. Y de repente, cuando el agobio me pudo, suspiré. Dándome cuenta que eso era más que suficiente para atraer aquello que habitaba a este nivel. ¡Maldición! ¡Lo he atraído! Piensa, 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 piensa. Así. Vale, se me ha ocurrido algo. En el momento que esté cerca, tiraré algo a otra habitación. ¿Qué llevo encima? ¡Solo tengo el pijama! ¡Ay! Y también esto. Esta improvisación esperaba que me pudiese salvar la vida. De que yo, de joven, tenía la mala suerte de tener los dientes torcidos. Y tras mi tratamiento y de haber tenido aparato, tenía que seguir manteniendo una especie de protector, de una goma transparente encima de mis dientes. Y como es habitual, yo dormía con ella. Me la quité y la tiré a una de las habitaciones contiguas, para ver como un ser en esa habitación empezaba a acuchillar el suelo. Decir que el ser era aberrante era poco descriptivo. Tenía unos ojos blancos que iluminaban el suelo, y su forma no era para nada agradable. Parecía una persona profundamente jorobada, con las piernas hacia atrás, como si fuese un can, con la boca como si fuese la de un animal salvaje, llena de dientes afilados, y las manos, las manos eran lo peor. Porque en vez de tener las mismas manos que un ser humano, tenía unas largas cuchillas, que a ojos en ti eran de un metro de longitud. Una de esas cuchillas era más que suficiente para atravesarme de lado a lado. Viendo la velocidad con la que vino, pensé que la fuerza que tenía en sus brazos también era similar. Por eso, la mejor opción que tenía era esperar. Me pegué a la pared y esperé hasta que ese ser se quedó inmóvil, esperando el más leve de los ruidos. Estuvo un rato largo haciendo solamente eso, para luego salir corriendo en dirección a la contraria a la que vino. Pasó por delante mía, corriendo como una bala. En ese momento mi corazón se aceleró y me di cuenta de lo cerca que estuve de haber muerto. Y sobre todo, en otra ocasión, tendría que venir mejor equipado. No podía ser que solo estuviese en pijama, en una habitación oscura, sin ninguna guía a ningún lado. Tenía que salir de cualquier manera de este lugar. Y, cuando menos me lo esperaba, andando en la oscuridad con cautela, me di con el pie en una escalera. Me costó muchísimo aguantar las ganas de gritar de dolor. Pero, me detuve y me recobré la compostura. Empecé a subir esas escaleras, y me di cuenta, al tocarlas con mis manos, que llevaban a una puerta, y en la misma había un pomo. Mi corazón en ese momento se relajó, y mi respiración con ella. Esa era la puerta de salida. Al atravesarla, todo se volvió negro. Para luego, yo abrir los ojos serenamente. Miré rápidamente mi teléfono. Habían pasado dos días. De no ser porque yo me acosté el viernes, y era lunes por la mañana, habría faltado al trabajo. La gente me había llamado para intentar hacer planes conmigo en el fin de semana. Y, obviamente, la que más preocupada estaba, era mi pareja. No le había dicho nada en todo el fin de semana. Así que, obviamente, estaba preocupada por mí. Tenía que ir al trabajo, y tenía que terminar con esto. No podía comentárselo a ninguna otra persona. Así que, teniendo en cuenta que conocía al psicólogo de la localidad, tenía que llegar a un trato con él, para darme una baja temporal. Sonaba a algún trato malo, algún chanchullo. Pero no. Era para poder concentrarme en las backrooms. Tenía que concentrarme plena y exclusivamente solo a ellas. De lo contrario, moriría. Y no solo moriría. Sino que mi compañero habría muerto en vano. Ese mismo plan fue el que hice. Y a mi pareja, con todo el dolor del mundo, le dije que se me había extendido y me habían encomendado una misión secreta. Ella al principio se lo tomó a broma. Pero al ver la seriedad, mi rostro pálido de miedo, entendió que era verdad. No le había mentido, pero tenía que protegerla de alguna manera. No podía meterla en esto. Ella me dijo que cuando pudiese, la llamase. Y yo le dije que sí. Que no había ningún problema. Cuando encontrase un hueco, eso sería lo primero que haría. Y era cierto. Necesitaba hablar con ella. Vine y me desahogué. Le dije cómo de dolido estaba por la muerte de mi compañero. Le dije una mezcla de mentira y verdad, describiendo la escena. Sangrienta y desordenada. Y ella, obviamente, se puso las manos en la boca, en signo de pudor, de miedo, de coraje y rabia. Porque al fin y al cabo, también era su amigo. Vivimos todos y crecimos todos en la misma localidad. Obviamente, también le tocó el corazón. Pero entendió que esta misión era importante para mí. Y me dio su voto de confianza. Porque yo era un hombre fiel a ella. Ningún momento demostré ni di signos de infidelidad. Ese día, lo intenté invertir en Reddit, intentando hablar con esta chica. Pero me dijo que no podía darme más información. Estuvo a punto de morir. Y eso era por culpa de que me pasó la información. El pasar la información hace que los siguientes niveles sean mucho más duros. Y de hecho, solamente por haberme dicho esto, no sabía si el siguiente día iba a morir. Pero que no le importaba, que ella ya sabía que la siguiente noche sería su última, ya que la dama la había sentenciado. Yo le pregunté que cómo es que la dama la había sentenciado. Y ella me dijo que eran, sí, efectivamente, 30 niveles. Y en cada cinco había un guardián. Tenías que derrotarlo en su propio juego. El primero era el degollador. En la siguiente era la dama. La dama no era tan misericordiosa como el degollador. El degollador era muy juguetón y me encantaba jugar a la presa como un gato con su ratón. Yo, cruelmente, le dije que si sabía que iba a morir, ¿por qué no me iba a dar más información? Ella me respondió con risas. Es cierto que le habían dicho que iba a morir. Pero ella no se iba a rendir. Era joven y no iba a tirar su futuro, porque algún ser la había amenazado. Me comentó el motivo detrás de tal vitalismo en su juventud. Ella era originaria de un barrio muy pobre. Y no solamente era un barrio pobre, sino que su familia era realmente autodestructiva. Su padre era un maltratador y su madre también. Y que tras años de luchar para salir de ese lugar maldito, no iba a permitir que ahora todo ese esfuerzo se desvaneciese. Ella no echaba la culpa a mi compañero. Al fin y al cabo, él no sabía que esto iba a pasar. Pero sí estaba en su mano poder salir de esa situación. Yo no pude, salvo sentir tristeza y dolor, porque una niña tan joven, de sólo 19 años, estuviese pasando por esa situación. Decidí aprovechar cada información que me daba para intentar poder sobrevivir yo también. Esa noche me dormí muy rápido. Y también, como la noche anterior, las reglas estaban en dos paredes. En una de ellas estaban tachadas y mordidas, como si un animal se hubiese dedicado a morder una pared. Y en la otra se veían claramente. Eran cuatro. Y parecía que en el otro, aunque estuviese borrado, también había habido cuatro. Entonces, en total eran ocho y tenía que ir a ciegas sin saber las otras cuatro. Eso me preocupaba muchísimo, porque en ningún momento me había sentido tan asustado. Y parecía que en la noche anterior, de no ser por mi intuición, me habría topado con otras reglas. Pero aquí, aquí veía bien la habitación. Y esta habitación era extraña, porque parecía los pasillos de un instituto, con taquillas altas, lo suficiente como para entrar dentro. Pero decidí pensar eso luego, luego de leer las reglas. Las reglas decían así. Reglas de la backroom del nivel 4. Regla número 1. Escóndete en las taquillas cuando escuches pasos. Regla número 2. Si te topas con una taquilla que se mueve y parece tener algo dentro dentro, debes decir, clara y concisamente, no te preocupes, este pasillo es tuyo. Y coger otro camino. Regla número 3. Si ves material escolar, deportivo o cualquier tipo de material de ocio tirado por el suelo, simplemente no lo recojas. Sigue tu camino. Regla número 4. Si te topas con un hombre que dice ser mago, debes jugar a sus juegos y ganarle. De lo contrario, si pierdes, el degollador aparecerá al instante detrás tuya. Las reglas las veía bastante razonables y empecé a ir a mi derecha como primera opción. Todo fue tranquilo y fui avanzando entre el pasillo. Hasta que en un momento había calculado lo que había pasado, una media hora aproximadamente, empecé a escuchar pasos de todas las direcciones. Así que empecé a probar una o una cada una de las taquillas para ver si podía entrar. Me estaba empezando a desesperar, porque estaba empezando a probar una y una y ninguna se abría. Hasta que por fin, la última de ellas se abrió, y entré mirando por las rendijas que tenía la misma, viendo como una especie de desfile de monstruos iba por el pasillo. Todos eran distintos, de distinta forma y distinta dirección. Algunos llevaban ropa y otros no. Todo era realmente extraño. Pero cesó tan rápido como vino. Aún así no me fiaba y me esperé unos minutos para salir de la taquilla, para luego ver por el suelo una cantidad de libretas, pelotas y hasta zapatos tirados, desordenados sin ningún sentido. Me di cuenta de que esa era otra era otra de las reglas, así que simplemente lo ignoré. Pero entre todos esos objetos estaba un medallón. Ese era mi medallón. Yo recordaba haberlo dejado en mi habitación. Tenía que cogerlo, y justo cuando estuve a punto de cogerlo, una voz me reclamó a mi espalda. —¡Ey, joven! ¿Quieres jugar un juego? Yo miré hacia atrás por esa pregunta tan cliché, para encontrarme un hombre, pequeño y gordito y con un gran sombrero de copa. —Mira, te propongo una cosa. ¿Te gustaría jugar a uno de mis juegos y pasártelo realmente bien? Me dijo el pequeño hombre con un aire misterioso. Pero toda esa sensación de broma y juego se me desvaneció del rostro al saber ante quién estaba. Estaba delante del mago. —Mira, el juego es sencillo. ¿Te gustan los dados? Yo asentí. Al fin y al cabo, de joven, jugué a dragones y mazmorras. Un juego de mesa, que implicaba dados de distintos tamaños y colores. Así que, para mí, un dado no me era desconocido. Me dio un seis caras. Las seis caras es el típico dado que vemos en todos lados. Cuadrado y simple. Me dijo que dijese un número. Si yo acertaba, ganaba. Y pensé la posibilidad de sacar un número cualquiera. Y me estremecí al recordar que era todo una posibilidad del 16% cada uno. Uno entre seis, que es lo que tiene ese dado. Un 16%. Eso era bajísimo. ¿Iba a poner mi vida en juego? Vi que el hombre me miraba cada vez más serio, y por ende, mi decisión cada vez tenía que hacerse más rápido. Dije, el número que más en medio estaba, el número cuatro. Y el hombre tiró el dado, cayendo sobre el tres. Sabía que era cuestión de tiempo de que apareciese. Y como si de una niebla espesa se tratase, se manifestó delante de mí. Un ser que dejó su humanidad tiempo atrás. Un hombre, sí, pero carente de labios, con unos dientes afilados como púas. Carente de pelo en cualquier parte de su cuerpo. Y sobre todo, lo más característico, era que no tenía manos. Tenía una especie de guadañas, oxidadas, deterioradas y sobre todo, estaban llenas de óxido. Un óxido, que obviamente se había hecho con la sangre. El mago, al ver la escena, simplemente se levantó y salió corriendo detrás mía. Yo estaba congelado. Estaba delante de un ser que medía aproximadamente dos metros. Y yo estaba casi de rodillas. Estaba en una posición de desventaja total. Tenía solamente una oportunidad. Hacer frente a ese ser, correr de frente hacia él y esquivarlo de alguna manera. Mi oportunidad era perderlo en los pasillos colindantes y esconderme en una de las taquillas. Tenía que tener suerte. Porque no podía pasarme, como la vez anterior, de encontrarme varias cerradas. Así que cargué contra el ser. Uno de sus brazos, con forma de guadaña, se clavó en el suelo al yo intentar pasar por delante de él. Mi finta fue efectiva, así que lo que hice fue pasarlo e ir detrás de él, mientras él hacía unos ruidos realmente desagradables intentando sacar su mano del suelo. Suficiente tiempo, suficiente tiempo que yo aproveché para esconderme en una de las taquillas de la habitación que estaba a la derecha de él. Cosa que a él no le llegó a desorientar del todo, ya que entró en mi habitación. Yo le escuchaba, escuchaba sus pasos en la habitación. Y cómo olía el ambiente para buscar mi aroma. Lo hizo durante unos buenos tres minutos sin resultado alguno para él. Lo cual le hizo hacer un gruñido de desagrado. Y después irse. Y escuchar cómo avanzaba hacia la habitación de la derecha, continuando para el recto. Sabía que no podía ir en esa dirección, así que yo continué recto para mí. Lo cual para él era su izquierda. No encontré nada fuera de lo común. Salvo una cosa. Según avanzaba, me encontraba un rastro de pelos por el suelo. Una trenza negra que iba en una dirección concreta. Decidí seguirla, no sabía por qué. Y esa trenza me llevó a la salida. Me sorprendió lo fácil que fue este nivel. No podía ser así de fácil. Y obviamente me tenía que asegurar. Miré a los alrededores sin encontrar nada extraño. ¿Te creías que iba a ser así de fácil? Y escuché cómo caía detrás de mí. Se había colgado del techo. Eso no estaba en ninguna de las reglas. Pero supongo que estaba en una de las que borró. Igual que lo estaba el hecho de que yo me podía esconder de él en las taquillas. Había escondido las reglas que me protegían de él. Y tampoco sabía con qué estaba relacionado este cabello. No tenía tiempo para buscar esas respuestas. Él no me dejó pensar mucho, ya que vino corriendo hacia mí. Y yo, obviamente en respuesta, corrí hacia la puerta, abriéndola y estando a punto de salir, cuando él me atraviesa la pierna con una de sus garras. Haciendo que mi cuerpo se llenase de un dolor indescriptible. El dolor era tan intenso que ni siquiera vi venir la segunda guadaña hacia mí. Como por acto reflejo me aparté y vi como la misma se clavaba milímetros de mí en el suelo. No podía hacer otra cosa. Solamente podía poner mi cuerpo en la que estaba clavada en mi pierna. Tenía que arrancarle el brazo. Era mi única oportunidad. No había nada a mano. Solamente podía hacer eso. Así que con todas mis fuerzas le arranqué el brazo haciendo palanca con mi otra pierna y mis dos brazos. El odio y la ira que estaba fluyendo a través de mí debido a la adrenalina me hizo tener una fuerza mucho más grande de lo que yo era normalmente capaz de usar. Ya que la adrenalina en muchas ocasiones te hace tener una fuerza de la que uno no es siquiera consciente. Fuerza que usé para atravesarle el pecho con su propio arma. Para luego arrastrarme fuera de la puerta y escucharla agonizar aún con una mano clavada en el suelo. Pero mi victoria fue agridulce ya que me desperté en un charco de sangre intentando tapar la herida lo mejor que podía y sobre todo llamando a la ambulancia. La cual me cogió al instante y yo empezaba a ver como todo se hacía más borroso. Como todo se hacía mucho más lento a mi alrededor y sobre todo sentía como mi fuerza me iba abandonando. Una sensación que no olvidaré jamás. No sabía si estaba vivo o estaba ya muerto. Esa fue mi sensación cuando me desperté en el hospital. Estaba realmente confuso pero a la vez estaba agradecido. Al verme despierto una de las enfermeras se me acercó y me felicitó por la improvisada forma de detener o mitigar la hemorragia que tenía al despertar. Me preguntaron de cómo había hecho esas lesiones. En ese momento yo no sabía cómo responder así que dije que no lo recordaba, que tenía amnesia. Pareció funcionar porque no me preguntaron más, aunque me miraron con mucha desconfianza. Era normal. Al fin y al cabo este caso ya había acabado con la vida de uno de sus compañeros. Pero yo no podía propagar esta información. Tenía que minimizar las víctimas. Ya sea que yo resolviese la back room o mi vida terminaba en ella. Les pregunté cuánto tiempo había estado yo inconsciente y me dijeron que estuve así seis días. Palidefi. ¿Cómo podía ser que yo en esos seis días no había entrado en la back room? ¿Acaso cuando pasas X nivel tienes un descanso? No lo entendía. Si solo había pasado cuatro niveles, se suponía que tenían que ser más o menos. Estaba confuso. Aún así, pedía a los compañeros enfermeros que me diesen mi ordenador. Yo tenía un portátil, por ende era fácil de traer aquí. Tenía que trabajar aún estando en el hospital. Ese era mi argumento. No, no era ese. Quería ver si alguien más me había respondido en Reddit. Lo cual era extraño porque yo sabía que había cerrado todos los posts de mi compañero. Aun así, un instinto, dentro me decía que tenía que hacerlo. Y, por extraño que suene, acerté. Tenía un mensaje de alguien. ¿Sí es vivo? Me escribió. Esa era una pregunta muy extraña. Yo, al ver por dónde iba a ir la conversación, sabía que me iba a preguntar por las backrooms. Y dije que sí. A duras penas, lo dije de manera irónica. Y él se rió también. Mi nombre es Teo. Y he sobrevivido a la backroom. Dime, ¿cuál ha sido el primero? ¿Cómo que primero? Le pregunté. En cada cinco niveles hay un dueño. ¿Cuál ha sido el que tú tuviste? Yo dije que el degollador. Y él simplemente respondió con unos puntos suspensivos. Vaya. Parece que rota. ¿Cómo que rota? Hay cinco. Normalmente siempre son cinco cada cinco niveles. Así, completando los treinta. Dime, ¿qué nivel has pasado anoche? He pasado el cuarto. Y eso fue hace seis días. Me quedé inconsciente debido a pérdida de sangre. ¿Y no soñaste con la backroom en esos días? No. No lo hice. ¿Y qué pasó en la noche cuatro para que tú no soñases más? Maté al degollador. ¿Que lo mataste? ¿Cómo lo mataste? En el momento en el que me atrapó, luché con él y de alguna manera improvisé una manera de salir. Lo más extraño es que en la puerta, y antes de llegar a ella, había un rastro de pelo negro. No entiendo a qué se refería. ¿Acaso está relacionado con alguien o es simplemente mi suposición? Él no respondió en casi una hora, para luego responder un poco agitado. Perdona, es que me había sorprendido que alguien logre matar a uno de ellos. Y sobre todo, eso tiene sentido de por qué no has entrado en la backroom. Normalmente, al pasar cinco niveles, tienes un mes de descanso. Pero, tú lo lograste antes, así que el mes se te dará ahora. La cosa es que no sé si llegarás al nivel cinco o empezarás en el seis. Por favor, manténme al tanto. Me sorprendí a la soltura con la que este extraño me había hablado. Dime, Teo, ¿no es peligroso que tú hables conmigo? Podría hacerte ir a la backroom. No, no puedes. Una vez que sales, ya no entras. Eso sí, si yo hablo con alguien que no la conoce, le enviaré a ella. Por eso, contigo puedo hablar libremente. Al fin y al cabo, tú eres una persona que también ha sido atormentada, y es atormentada por la backroom. Así que es un poco catársico. Necesito desahogarme yo también y ver que alguien también está sobreviviendo. No te preocupes. Si hay algo con lo que yo pueda ayudarte, créeme que lo haré. Y he pensado y he recordado a qué me sonaba ese pelo negro. La doncella es la que te espera ahora, o eso es lo que yo creo. La doncella es extraña. No la vas a ver casi nunca o nunca de frente. Lo único que sé es que es una mujer pálida y que lleva un vestido blanco. Y que cuando empieza a acercarse a ti, tú escuchas un ruido, un sonido que se vuelve poco a poco una nana. Y entonces tu cuerpo te abandona y empiezas a dormirte. Sí, empiezas a dormirte en un sueño. Y lo único que ves es como tu cuerpo perdiendo el control, cayendo al suelo. Para luego ver como ella, con unas afiladas y largas uñas, se acerca a ti. Se pone encima de ti y empieza a matarte. Con cada pedazo de carne que te arranca con sus garras. A mí me parecía ya irónico. Todos estos seres se dedicaban a cortar o cercenar. Parecía alguna especie de afición que tenían entre ellos. Como si tenían que llenar un cupo de a cuánta gente había cercenado, cortado o desmembrado. Pero durante este mes estuve en contacto con Teo. Y Teo me ayudó a prepararme para los siguientes niveles, diciéndome qué cosas me podría llevar conmigo. Y aunque la vaca me las cambiase por otras distintas, me podrían seguir sirviendo. Después de 24 días, de los cuales aún seguía hospitalizado, porque me había tocado el hueso, el degollador, empecé a soñar de nuevo. Pero esta vez estaba preparado. Para lo que no estaba preparado, es para lo que me encontré en ese nivel. Era una habitación bañada en la luz de antorchas, con paredes hechas de cráneos. Y delante de una de las paredes estaban las reglas. Pero lo impactante no era eso. Lo impactante es que a mi lado estaba una chica que había entrado por una puerta similar a mí. Las reglas, a la luz de las antorchas, se veían como un heraldo cruel y despiadado. Las reglas decían así. Reglas de la Backroom, nivel 5. Regla número 1. Si ves arañas de distintos colores en el suelo, en el techo o las paredes, cambia inmediatamente de dirección. Regla número 2. Si las antorchas hacen cosas extrañas, como parpadear o moverse por un viento que tú no sientes, escóndete donde puedas. Regla número 3. Cuanto más tiempo pases dentro de este nivel, más comprometida estará tu cordura. Regla número 4. El nivel lo debe siempre terminar dos personas obligatoriamente. Estas reglas, más que parecer reglas, parecían consejos. Consejos que probaron ser realmente importantes. Ya que al mismo tiempo que yo leía las reglas, la persona que venía conmigo, una mujer que se presentó como Kaz, no entendió qué estaba pasando. Yo le pregunté si era la primera vez que entraba en una Backroom, y ella ni siquiera entendió qué era el término en sí. Eso me asustó profundamente. Una Backroom no es lugar para alguien nuevo. Y tampoco hubo tiempo de explicárselo, ya que las antorchas empezaron a parpadear como mecidas por un viento. Pero yo no sentía ninguna, así que agarré la mano de Kat y corrí hacia la dirección que me parecía más segura. Para mi desgracia, empecé a escuchar esas risitas típicas que me persiguieron en todos los niveles anteriores. Duendes, pequeñas siluetas con ojos rojizos, se amontonaron pesadamente alrededor de las paredes. Unas paredes que estaban ocultas en la oscuridad, donde las antorchas no se atrevían a iluminar. Esos, esos seres, eran realmente repulsivos para mí. Y sabía que en este nivel también me iban a traer problemas. Ya que justo al intentar torcer una de las esquinas, uno de ellos le hizo la zancadilla a mi nueva compañera, haciendo que se cayese de bruces e hiciese un sonoro estruendo. Estruendo que fue acompañado de un colérico grito. Pero no era un grito cualquiera. No. Era el grito de una mujer desesperada. Una mujer que estaba realmente furiosa. Sonido que me hizo recordar mis primeros niveles. Esa ansiedad. Esa adrenalina que corría por mis venas como un fuego. Un fuego que me daba fuerzas para poder escapar y mantenerme vivo. Al mirar acá me di cuentas de que estaba en shock. Y que había perdido todas las ganas de hablar. El problema principal no era solamente que las antorchas cada vez parpadeaban más fuerte. No. El principal problema es que de vez en cuando se estaban apagando. Y cada vez lo hacían con mayor frecuencia. Y por si fuese poco empezamos a encontrarnos arañas de distintos colores. Al principio eran pocas. Pero con el pasar de las esquinas nos dimos cuenta que cada vez eran más grandes y había más. Hasta que llegó un momento en el que ya no teníamos por donde seguir el camino. Estaban hacia nuestra derecha, nuestra izquierda y también hacia delante. Eso no nos dejaba opción alguna salvo retroceder. Y no teníamos especial ganas en hacerlo. Ya que estábamos sintiendo que cualquier cosa que nos estuviese persiguiendo estaba ya detrás nuestra. Y sabía por donde estábamos yendo. Aún así nos arriesgamos e intentamos andar entre las arañas. En ese mismo instante todas ellas empezaron a moverse frenéticamente. Como queriendo que las pisásemos, que fuésemos una alerta para ese ser de donde estábamos. Pero viendo esta escena nosotros andamos con mucho más cuidado. Evitándolas duramente. Pero aún así logramos pasar ese callejón y volviendo a estar en un lugar tranquilo. Y finalmente, delante de la puerta de la salida, yo me alegré. Ya que había podido pasar el nivel y además había salvado la vida a alguien que había empezado. Eso creí. Ya que al mirar atrás me di cuenta que el brazo de Kat era realmente ligero. Tan ligero que era solamente su brazo. Y en ese momento entendí por qué el nivel 5 tenía esa última regla. Ya que había dos pomos. Los dos estaban en pomos opuestos de una ancha puerta. Sabía que no podía abrirla si no movía los dos. Así que cogí con su brazo y mi propio pijama atando su brazo inerte al pomo. De esa manera, logrando poder abrir la puerta. Al despertarme, la sensación no, no era agridulce. Era de horror absoluto. Otra vez se había repetido la misma historia. Otra vez no había sido capaz de salvar la vida a alguien. Pero la siguiente noche, si volvía a repetirse esto, estaba seguro que iba a tener mi venganza. Hoy iba a dedicarlo enteramente a prepararme para la noche. Le pedí ayuda a mi nuevo amigo Teo, pero no respondió ese día en su totalidad. Y en la noche, volví a encontrarme con un compañero. Esta vez, las reglas decían, reglas para sobrevivir en la backroom, nivel 6. Para mi sorpresa, eran las mismas que en el nivel 5. Parecía una especie de bucle. Y esta vez, la cosa se puso más grave aún. Ya que a mi lado, estaba el anciano, que vio por primera vez al hombre. Ese hombre que desató todo esto. Ese hombre que hizo que mi amigo muriese. Este anciano no se merecía este destino. Y esta vez, no pude evitarlo, ya que estaba en la backroom. Le dije que se lo explicaría en la mañana. Que estaba soñando. Aún así, tenía que darme la mano. Teníamos que salir de aquí. Ya que esto era solamente una mala pesadilla. ¿Pero por qué vivirla? Le engañé. Y el mismo proceso se repitió. Salvo que esta vez, decidí ir hacia atrás, en el momento que me vi arrinconado, por esas arañas de colores. Y aún así, justo cuando estaba, a punto de salir, viendo la puerta, noté que mi mano ya no agarraba a ninguna otra. Me noté solo. Y eso me entristeció profundamente. Ya que yo conocí a ese anciano desde que era un infante. ¿Cómo iba a explicarle a su familia? Ya que era el único que sabía su destino. Que su esposo. Que su padre. Que su abuelo. Había desaparecido. Y yo, no pude impedirlo. No era un buen policía. Ahora mismo, ni siquiera era un buen ser humano. Ya que no era capaz, no solamente de no salvar la vida de otro. sino de que ahora, no podría salvar la mía propia. Ya que me faltaba, otro par de manos, para abrir el pomo de la puerta. Decir que estaba desesperado, era tener un optimismo del que carecía. Era como pensar que una caja de cerillas que habías tenido en la mano, en medio de un granizado, ahora mismo podían prender fuego. Tenía que volver, ya que un instinto de supervivencia primitivo y cruel, me decía que tenía que intentarlo hasta el final. Tenía que, al menos en última instancia, buscar las manos del anciano. Y de esta manera, igual que hice en la ocasión anterior, poder salir de este nivel. Tenía el firme propósito de resolver esto. Tenía que acabar con los sacrificios innecesarios, como el de este anciano, que yo ya había aceptado el hecho de que ya no seguía vivo. Volviendo sobre mis pasos, me di cuenta que justo cuando empecé a dar la marcha atrás, cuando no había otra salida porque las arañas lo tapaban todo, es el momento en el que lo perdí. El momento en el que un gran charco de sangre empezó a quedarse en el suelo. Y para mi sorpresa, me pregunté, ¿cómo es posible que yo no tuviese o pensaba que lo tenía agarrado de la mano y ni siquiera me dise cuenta o mirase yo de manera ininstintiva hacia atrás, ningún ruido sospechoso, nada que me hiciese desconcentrarme? Eso o mi instinto de supervivencia era tan fuerte que anulaba cualquier ruido o cualquier interacción ajena a mi propia supervivencia. En uno de esos lados que antes estaba tapado, seguía el rastro. Y yo, como si entrase en la boca del propio lobo, aceptaba poco a poco, de manera estoica, el destino que mi mente me enviaba. Un destino que obviamente iba a acabar con mi vida. Eso era lo que mi mente me enviaba como si fuese la mente de una presa a punto de ser cazada. El rastro poco a poco se iba haciendo más grande, como si el pobre anciano perdiese la sangre a una velocidad vertiginosa. El pasillo continuó hasta que llegó a una gran recámara oscura, que en el centro estaba iluminada y veía un ser grotesco devorar algo. El aspecto del ser cabe destacar que era poco menos que grotesco. Una araña que tenía en su propio abdomen rostros humanos cosidos entre sí, como una grotesca parodia de trofeos, de víctimas de ella. Y enseñándome la espalda estaba devorando algo. Parecía suspendido en el aire, ya que el ser medía más de tres metros a mi parecer. Aunque lo que tenía de humano, que era de abdomen hacia arriba, era delgado, esquelético casi. Parecía que devoraba la cabeza del anciano. En ese momento sabía que mi sospecha de su muerte no era solamente una sospecha. Así que decidí usar un alma improvisada. Este piso estaba lleno de una luz extraña. Una luz dada por las propias antorchas. Así que usaría esas antorchas a mi favor. Cogí una que estaba colgada y la apagué en el suelo. Había suficiente sangre para que ese líquido apagase la antorcha. Ahora ya no estaba armado, sino que tenía una estaca. Mis ancestros le dieron buen uso a las estacas, matando, ya sea de manera ficticia o mitológica, a los temidos vampiros. Así que eso, aunque parecía casi comédico, me dio fuerzas. Y me acerqué en máximo silencio que pude o pensaba que tenía mi persona. Pero yo me estaba acercando a un arácnido. Y los arácnidos siempre están en una red. Una red que estaba en el suelo. Y con cada paso, ese ser sabía que me acercaba a él. Pero no dejaba de comer. Como si no le importase que me acercase a él. Como si fuese algo insignificante. Mi presencia ante él. Como si pudiese manejarme con facilidad cuando estuviese a su alcance. Y como predije, al estar a unos escasos tres metros, se giró. Llenando la atmósfera de un fétido olor. Ya que ese ser había llegado a los pulmones del anciano. Su rostro era la de un ser profundamente anciano. Sin pelo y con obvios dientes como cuchillas. Parecía un patrón de todos los seres malignos de estas habitaciones. El ser me habló en un rumano. Pero un rumano muy antiguo. Os lo traduciré al español. Pero en rumano decía así. En español sería, te he esperado durante mucho tiempo. Y no pienses que esta vez podrás escapar de mí. Parecía como si este ser estuviese atento a cada paso que daba en las backrooms. Como si me hubiese vigilado. Y hubiese pensado que tarde o temprano caería en sus garras. Pero este tipo de amenaza psicológica ya la tenía superada. Yo era policía. Y por ende, este tipo de cosas, yo las entrenaba. Sí, no a este nivel. Porque al fin y al cabo estaba en una pesadilla vívida que podría destruir mi alma y mi existencia si me descuidaba. Pero aún así, por extraño que resulte, el cuerpo humano estaba normalizando esta nueva rutina de supervivencia de mi cuerpo. Como si fuese algo a lo que mi mente ya hubiese hecho clic. Me armé de valor y cargué contra ese ser. El cual parecía hasta reírse de mí. Como si me viese como algo insignificante, como dije anteriormente. Pero por insignificante que pareciese, justo cuando estaba cerca de él. Y él, al levantarse una de sus patas para usarlas como lanzas contra mí. Yo la esquivé, agachándome como un jugador de rugby. Aunque el ser no era tonto. Y esta jugada me salió cara. Ya que los arácnidos no es que tengan precisamente pocas patas. Y usó otra en su espalda como lanza también. Atravesando el bíceps de una de las manos que yo tenía. Y concretamente era justo en la que tenía la estaca. La cual cayó. Y con una agilidad, la cual yo desconocía, cogí la estaca con la otra mano. La lanza, porque así es como lo voy a llamar, salió rápidamente. Y yo, estando debajo de este ser, aproveché con toda la ira, el dolor y la rabia que tenía dentro. Y en que la estaca profundamente por debajo del abdomen al ser. El ser, al sentir esto, contrajo todas sus patas. Y yo, al ver esto, salí de debajo de él. Se contrajo en un rictus de muerte y agonía. Intentando alcanzarme con sus manos. Y yo, escabulléndome. Ya que el intento era torpe y moribundo. El ser se empezó a retorcer y a sangrar profundamente, mientras toda su esencia salía de su abdomen. Como todo en él, su sangre también no era humana. Era de un color negro. Antes de morir, el ser me dedicó unas palabras. Me dijo, en rumano antiguo también, que mi hora no estaba juzgada por él, ni por el que le iba a preceder. Pero el final de la backroom, no estaba hecho para mí. Lo dijo con una sonrisa maligna, antes de exhalar su último aliento. Esto me hizo tener esperanzas, a la vez que preocupaciones significaba que podría llegar hasta el final. ¿Pero eso significaba que el final me iba a devorar? No iba a dejarme destruir por esa psicología, ruin y pérfida de un ser que obviamente había perdido contra mí. Me sorprendió también el instinto de supervivencia y la agilidad con la que yo me enfrenté a él. Parecía como si mi persona estuviese cambiando con cada nivel que pasaba en esta backroom. Como si, en vez de ser ese policía asustado, me estuviese convirtiendo en un cazador. Como si mi instinto, que estaba dormido y latente, estuviese saliendo a la luz y puliéndose como una buena joya cortada por un joyero. No tardé mucho en tomar una decisión. Iba a sacar el cuerpo del anciano conmigo. Su familia se merecía, al menos, tener un cuerpo que enterrar. Así lo hice, lo llevé conmigo y puse sus manos en el pomo. No tardó la noticia en ser como la pólvora en la mañana, ya que me llamaron mis compañeros y me dijeron que tenía que cortar mi rápido descanso. Para yo avisarles de que tenía una herida en el brazo. Ellos me dijeron de que podía trabajar así. ¿Era eso o dejar el cuerpo? Una dura decisión para mí. Dije que iba a tardar un poco en darles una respuesta. Y acto seguido, me puse a hablar con Teo. Entré a Reddit y entré a su chat. Le dije que había sobrevivido a la noche. Y obviamente le dije el ser que me había encontrado. Para su sorpresa le era desconocido. Y también me sugirió que hablásemos por teléfono, escribiéndome su número personal en el chat. Yo no tardé mucho en llamarle. Para que él me saludase con... Hola, cazador. Bienvenido seas al alto nivel de la backroom. De ahora en adelante todo será mucho menos pacífico. Pero pareces preparado para ello. Ánimo. Y recuerda, todas las noches te estaré apoyando. Siempre deseando tu bienestar. ¿Cómo que apoyando? ¿Acaso sabes lo que me pasa en las backrooms? Así es, chico. No sé. Ya que cuando pasa las backrooms, puedes mirar desde arriba, también en los sueños, como otros intentan hacer lo mismo. Y la verdad, creo que eres el mejor candidato a pasar esta backroom. A ser otro de los que es capaz de pasar la prueba. ¿Prueba de qué? ¿A qué te refieres? Sabes bien que no puedo decirlo. Lo único que puedo decir es que puedo ayudarte con información. Y he de decirte que el que va a venir sí va a ser la mujer del cabello negro que te dormía. Esta vez, debes tener mucho cuidado, ya que no habrá falsas oportunidades. Si te atrapa, vas a morir. Bueno, como siempre, Teo era igual de críptico. Aunque me había dicho algo realmente útil. La mujer. Tengo que prepararme para ella. Ahora, armado con una nueva voluntad y un gran éxito, a la vez que una marcada culpa, sentí como algo se retorcía en mi interior. No, no era algo físico, sino algo mental. Algo estaba cambiando mi carácter. Estaba transformando esa pasión que tenía por proteger a la gente. Por ser un policía en una especie de cazador. Estaba disfrutando la caza. Me sentía mucho más vivo, mucho más atento. Y por cruel que pareciese, estaba olvidando mi cruzada de redención. Que era el motivo por el que entré a esta back room. Entré para vengar el fallecimiento de mi amigo. Todo eso se estaba diluyendo. Se estaba desvaneciendo. Estaba transformándome en algo que disfrutaba resolver este enigma que era la back room. Era como si mi propio yo se estuviese apagando poco a poco. Pero no le di mucha importancia. ¡Craso error! Este pensamiento en el futuro me atormentaría mucho. Ya que de haber sido consciente de ello, podría haberme evitado el final fatídico que me esperaría. Decidí buscar información en la red. Esa fuente inagotable de conocimiento que nos ayudaría. Obviamente fui a la primera fuente y menos fiable de todas las enciclopedias, aunque parezca ironía, que era Wikipedia. Encontré muchas leyendas, muchas historias, pero ninguna coincidía con este caso en concreto. Así que decidí hacer una recapitulación de lo que me dijo Teo. Teo me dijo que en el momento que le escuchase y me empezara a dormir, si llegaba a dormirme, podía darme por muerto. Así que eso quería decir que no me tengo que dormir de ninguna manera, ¿vale? Podía intentar coger unos tapones y también algo que me pudiese dar una pequeña descarga eléctrica para espabilarme. O simplemente acabar con ella. En ese momento me paré. ¡Guau! Espera, ¿qué me está pasando? ¿De dónde viene tanta ira homicida? No lo entendía, pero decidí extraerme de ello. Así que decidí volver a pensar en qué era. ¿Qué era ese ser? El cabello podía estar unido a una historia japonesa de una mujer que vivía en la soledad y atraía a los desafortunados aventureros que se aventurasen en los recónditos y salvajes parajes que estaban alejados de la civilización humana. Los atraía con su bello pelo, haciéndolos que cada vez estuviesen más atraídos por ver a la dama que tiene un pelo tan bello. Para luego, cuando ellos posaran su mirada sobre ella, ver a un ser horrendo que unía el cabello de muchas mujeres a las que había separado la cabeza del cuerpo. Y los pobres aventureros al ver esta escena ya no podían huir, ya que el cabello cogía vida y los estrangulaba. No. No. Esa no podía ser la respuesta. Tenía que seguir buscando. Buscando en la mitología europea encontré los Súcubos e Incubos. Demonios que aparecían cuando estábamos dormidos y absorbían nuestra fuerza vital. Decidí que tampoco se asemejaba del todo, aunque podía concluir dos cosas. El pelo era un indicio de que ella estaba cada vez más cerca, y cuando me entrase el sueño sabía que estaba cerca. ¿Por qué sería? ¿Tendría que llevarme, acaso, una herramienta para no quedarme dormido? Eso sí, eso sí podía quedármelo. ¿Qué tal unos tapones? Pensé, de alguna manera, coger unos tapones que usaba para la natación sería lo más cercano que tengo a mano para poder entrar en la backroom, pensé. Así que hice eso. Me llevé un taser. Y también me llevé unos tapones. Intenté llevarme un cuchillo, pero sabía que la backroom no me dejaría. Además, no estaba siquiera seguro si lo primero no me lo cambiaría por algo aleatorio. ¿Qué? ¿Quién me estará llamando? ¿Teo? Tengo que darte un último consejo. Su voz parecía agitada, y no sé por qué parecía que estaba corriendo. Mira, chico, he de decirte que nunca, pero que nunca la… Y se cortó abruptamente la llamada. Parecía como una especie de sabotaje. No podía ser que se hubiese ido tan abruptamente en la conexión. ¿Nunca le hiciese qué? Pensé yo, muy desesperado. Miré la hora, y entendí que también me estaba llamando a las 9. Había transcurrido realmente rápido el día. Así que me cogí las cosas con las que me iba a ir a la backroom a mano. El taser me lo puse en la mano izquierda, y los tapones me los puse directamente. Y también, en caso de cualquier cosa, me cogí un cuchillo de cocina conmigo. Al entrar en la backroom, la cosa se puso muy fea. Parecía hasta sobrenatural lo rápido que me quedé dormido al tocar mi cama. Al entrar, todo empezó a doler. Mis oídos empezaron a sangrar, y lo que tenía en mis manos cayó al suelo. Mi cuchillo se hizo un par de vendas. Mi taser se hizo un palo. Pequeño, frágil y viejo. Y mis tapones se hicieron en cuchillas. Las mismas que se ponen en las máquinas de afeitar. Esos que cortan tanto como un cúter. Con cuidado, me las saqué sin hacerme una herida aún mayor. Intenté contener mis gritos de dolor, pero sabía que de no ser tapadas rápidamente, me iba a desangrar. Las vendas parecía una parodia de la propia backroom en aleccionarme. Así que le hice caso. Usé las vendas rápidamente haciendo un tapón y me lo puse en el oído. Eso pareció, de alguna manera, parar las profundas heridas que tenía en la entrada del oído. No eran tan profundas como yo me creía, pero sí lo suficientes para apenas escuchar algo. En esta ocasión, estaba prácticamente sordo. Investigué mi alrededor y me di cuenta que estaba en una habitación completamente blanca. Lo único que tenía a mi alrededor era un pequeño charquito de sangre que había creado con mi espontánea hemorragia. Eso y la habitación, que estaba muy lujosamente decorada. Parecía una habitación del siglo XIX en Francia. Esas habitaciones pomposas con colores chillones. Es lo que parecía. Todo salvo el color, ya que era un blanco puro. Y al final de esa habitación que parecía, propia de la aristocracia, estaban las reglas. Al acercarme, me di cuenta de la cantidad de eco que daba a mis pasos. Era tan fuerte que incluso con los tapones y la sangre ya endureciéndose en mis oídos, podía escuchar. Tenía muy mala espina. Sabía que este nivel iba a ponerme al límite. Lo sabía bien. Las reglas decían así. Reglas para sobrevivir en la back room. Nivel 10 al 15. ¿Al 15? Espera. ¿Es la primera vez? Que... No puede ser. ¿Van a ser las mismas reglas en los cinco niveles? Eso es extraño. Regla número uno. Mira siempre la hora. Regla. Si llega a pararse, escóndete en el primer lugar que veas. Ella está justo en una habitación colindante. Regla número dos. Si el color empieza a desaparecer del lugar en el que estás, escóndete. Regla número tres. Regla número tres. Si ella está cerca y lo notas, escóndete. Regla número cuatro. No importa a quién veas o a quién escuches. No importa lo que te digan. No son reales. Regla número cinco. Como ha dicho Teo, nunca te duermas. Regla número seis. Si la puerta de salida es roja, no la cruces. De lo contrario, bajarás al penúltimo nivel. Guau. Estas reglas parecían un poco confusas. ¿Y cómo es que sabía la backroom lo que Teo me dijo? ¿Acaso saben? Claro. Por eso saben cómo me preparo antes de entrar. Las backrooms me vigilan. O alguien que está conectado a ellas me vigilan incluso en el día. Eso me dio un escalofrío. Y la confianza que había ganado en los últimos niveles, llegando a matar a sus guardianes, se estaba tambaleando muy fuerte. Aún así, decidí concentrarme. Eso era lo que más hacía la backroom. Hacerme sentir miedo. Y no iba a dejar que ganase la guerra psicológica. A mi alrededor había tres puertas. Una amarilla, una roja y una blanca. La blanca era del mismo color que la habitación. El rojo era un color realmente vivo. Del mismo color que la sangre. La amarilla era de un color casi neón. Evaluando detenidamente las tres habitaciones, me di cuenta que la que menos incomodidad me despertaba era la propia blanca. Pero no. La backroom no iba a ser tan benévola. Era demasiado obvio. Así que la descarte de inmediato. La roja parecía engañosa. Aunque parecía del mismo color que la sangre, no podía ser algo tan obvio. No podía ser que justo detrás estuviese la mujer. Así que, viendo la amarilla y la roja, me decanté por la roja. Y al entrar, me di cuenta de que la habitación estaba del mismo color que la puerta. Estaba llena de muebles del mismo color. Mesillas de noche, armarios, taburetes de salón, sillas, mesas. Todo tipo de muebles que hay en un hogar común. Aún así, ninguno tenía una mota de polvo encima. Y por si fuese poco, estaban bien alineados. Había la misma distancia de uno a otro. Salvo los armarios, que estaban pegados a la pared. El olor dentro era realmente extraño. Ya que era un olor a alfombra mojada. Ese obvio cliché me despertó una alerta. Pero, ya de por sí, todo este nivel era una alerta. Así que decidí, con precaución, no hacer mucho ruido entre los muebles. Al pasar la habitación, entré en una que tenía toda la pared amarilla. Y como era habitación anterior, al abrirla, estaba llena de los mismos muebles que en la habitación roja. Solo que estos eran amarillos. Eran una fotocopia exacta de la habitación anterior. Esta vez decidí, en vez de seguir recto, ir a la izquierda. Para luego entrar en una habitación blanca. Eso me hizo entender que había un patrón. Blanco, rojo, amarillo. Blanco, rojo y amarillo. Así fue. Cada habitación en la que yo entraba tenía ese curioso patrón. Lo seguí una y otra vez. Para lo que llegué a recordar fueron horas. Unas interminables horas de unas habitaciones a otras. Sin tener en cuenta ninguna regla. Hasta que de repente, encuentro una puerta que era ligeramente más grande su marco. Y al abrirlo, lo peor pasó. Al abrir la puerta, un cartel que escribía en inglés, salida, me señalaba con una flecha que continuas hacia abajo. Ahora lo entendía. La backroom me iba a hacer seguir todos los niveles, hasta los que estaban en las reglas. Todo en una noche. O lo que para mí era una noche. Y efectivamente, al bajar, me encontré lo que ya estaba aceptando. Nivel 11. Un cartel con la misma decoración pomposa que la habitación en la que se encontraba. Una habitación, blanca, con esos números gemelos, de un color negro azabache. Como si fuese en un recordatorio siniestro y heráldico, no había hecho más que comenzar. ¿Tú también has llegado a este nivel? Yo me sobresalté y grité sonoramente. Para ver a una niña, adolescente, con pijama, igual que yo, al lado mía. Yo la miré de arriba abajo, inspeccionando si era una amenaza. Y simplemente era una niña. Delgada, que parecía igual de meidosa que yo ahora mismo. ¡Sí! ¿Tú... ¿Tú quién eres? Mi nombre es Ana. Y... Sí, también estoy en la backroom. ¿Tú has llegado también al nivel 11? ¡Uff! Yo no lo llevo muy bien, eh. Llevo tres días con este juego y no me hace mucha gracia, la verdad. ¿Juego? ¿Tres días? ¿De qué me estás hablando, Ana? ¿Cómo estás en el nivel 11 en tres días? Eh... No sé. La primera noche encontré unas reglas que decía del 1 al 5, la segunda noche del 5 al 10 y ahora del 10 al 15. No podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Y dime, Ana. ¿Has... ¿Tenido algún encuentro con algún ser que parecía extraño para ti? No, la verdad es que no. Simplemente... Me sentí un poco observada. Y... No sé. Eres la primera persona con la que me encuentro. Así que... No sé siquiera si eres producto de mi imaginación y si esto es una pesadilla lúcida o algo o no lo sé. Ah, sí, sí, sí. Es cierto. Unos seres pequeños con ojos rojos intentaron morderme. Fue realmente espantoso, ¿sabes? Fue muy desagradable. Yo simplemente entorné los ojos hacia arriba, en tono de súplica, pensando para mis adentros. Por favor, que no sea la mujer. Por favor, que sea una chica de verdad. Inocente, aunque parece que es malcriada. Y... No sea la mujer. Dime, ¿te acuerdas de... alguna mujer que haya estado aquí o haya sentido alguna presencia en estos niveles? Si te refieres a esos seres tan desagradables, no. No me he vuelto a encontrar con ellos. Genial, ahora soy un canguro. Pensé de manera cruel. Pero me calmé y pensé que esta niña no era ni remotamente consciente del peligro en el que estaba. Mira, te seré honesto. No soy producto de tu imaginación. Y la verdad, no entiendo cómo has podido subir tantos niveles tan rápido. Pero... Solo puedo concluir con que no es nada bueno, ¿vale? Y... Yo... Yo soy policía. Esto de las Backrooms es mortal. Y si algo malo aquí dentro te atrapa, te va a matar. Y este nivel es uno bastante difícil. Yo llevo bastantes meses aquí. No sé cómo describírtelo, pero es un lugar fuera de nuestra realidad. Y no entras así porque sí aquí. Normalmente es porque has tenido contacto con alguien que sí ha entrado en una Backroom. Ah, bueno. Ahora que lo dices, sí. Sí. Cuando iba al instituto me encontré un hombre tirado encima de un banco. Parecía un vagabundo. Me pidió ayuda y me agarró de la camiseta. A mí me pareció un poco asqueroso, la verdad, pero llamé la ambulancia. El hombre, desgraciadamente, cuando llegó la ambulancia se había desangrado. No sé por qué estaba lleno de cortes. Cortes, ¿eh? Bueno, eso seguramente sean los primeros niveles. He de decirte que los primeros niveles, según estoy viendo, es el que tiene un índice de mortalidad más grande. Ya que mucha gente no está preparado para las Backrooms. También es cierto que las Backrooms son aleatorias. Tan aleatorias que hizo que una niña como tú, que no tiene ni idea de qué está pasando aquí dentro, llegase hasta casi la mitad de la Backroom. Bueno, no sé tampoco si son 30 niveles como lo tuvo Oteo en su anterior recorrido por la misma. Algo dentro de mí me dice de que no va a ser igual. Pero bueno, no nos detengamos. Continuemos. Ambos fuimos cerca el uno del otro y fuimos pasando las puertas. Seguía siendo el mismo patrón que la vez anterior. Pero esta vez había menos muebles. Había menos mesas. Y alguna que otra silla de menos. Por lo demás era igual. Le fui preguntando de dónde era. Y la niña me fue respondiendo meticulosamente. Dentro de mí no me fiaba de ella. Y ella parecía darse cuenta de ello. En respuesta, la niña estaba siempre unos pasos por detrás de mí. Estaba entendiendo la vista que tenía que darle a la niña. Un hombre mayor que te dice que las pesadillas son reales y encima te hace todo tipo de preguntas personales. Cualquier niño, y con obvias razones, pensaría que era alguna especie de rarito. Un pedófilo o alguna otra cosa peor. Pero no, yo simplemente no podía confiar en ella. Todo este tiempo, cada vez que me he encontrado alguien, terminaba muerto. En ese momento caía en la cuenta que no había mirado una cosa. La regla número uno decía que siempre tenía que mirar la hora. «¿Pero si yo no llevaba reloj?» Miré con miedo hacia la niña, la cual estaba mirando al suelo. «Ana, disculpa, ¿tú llevas un reloj contigo?» El corazón me latía a cien por hora. «¿Cómo es que había roto ya una de las reglas?» La niña tenía la melena, larga y rubia, mirando hacia abajo, tapándole el rostro y también tapándole uno de los brazos. Para luego echarse con la otra mano el pelo hacia atrás y decir, «Sí, aquí lo tengo, pero no entiendo por qué se ha parado». «Desde que entramos en esta habitación amarilla, se ha parado. Hemos estado cinco o seis, no me acuerdo, habitaciones sin que se parase y ahora de repente el minutario ya no se mueve». «¡Ana, corre, escóndete!» Ambos nos apresuramos a escondernos en el armario, cada uno en uno que tenía a su alcance. La puerta no tardó ni un segundo tras nosotros en abrirse. Vino justo desde delante nuestra. De no ser porque ella se dio cuenta, ahora mismo los dos estaríamos muertos. Sabía que estábamos aquí. Lo único que podíamos hacer era esperar y rezar para que no nos encontrase. Desafortunadamente abrió el armario de Ana. Ana gritó y me pidió ayuda, pero yo, yo no tenía el valor para salir. Y solamente escuché como Ana no hizo ningún ruido más. Me puse muy triste y empecé a sentirme un cobarde. Todas las victorias anteriores se esfumaron, se hicieron mero polvo. Y yo lo único que podía hacer era llorar en silencio. Parecía que la mujer se fue por donde nosotros vinimos. Era mi oportunidad. El sacrificio de Ana no habrá sido en vano, pensé. Pero no había ningún sacrificio. No hubo ningún sacrificio desde el principio. Era simplemente una mentira para no sentirme un montón de estiércol. Al salir yo, me encontré el reloj de Ana en el suelo. Lo cogí y continué por donde vino la mujer. Al menos ya no volvería a romper la regla número uno. El siguiente nivel también tenía por salida una puerta con un marco más grande. En este caso era una puerta blanca, la cual cogí tímidamente. Bajé al doce, mirando a mi alrededor. Esa habitación era igual que el once. Blanca y con unos heráldicos. Y hermosos. Colores negros estaban el número uno y el dos juntos. No menos imponentes que los números gemelos del anterior nivel. Abriendo la puerta de la izquierda para empezar ya el nivel, me di cuenta que habían cambiado los colores. La habitación en la que entré era completamente morada. Y a los pies de los muebles y entre ellos, para mi sorpresa y profundo disgusto, estaban los duendes, riéndose todos al yo entrar en la habitación como una pequeña plaga. Como si supiesen ya lo tormentoso que había sido mi viaje y lo que me quedaba aún. Sabiendo además de que iban a hacer lo que me quedaba de noche aún peor. Yo no les presté mucha atención y con cuidado me fui moviendo entre los muebles, que cada vez eran menos. En este nivel no tuve muchos problemas y fui bajando. Hasta el treceavo, catorceavo y finalmente el quinceavo. Siempre con profunda atención, viendo como cada vez había muchos menos muebles. Y estos, los duendes, también estaban en mucho menor número. Ya que no tenían donde esconderse y sabían que había poca sombra en estas habitaciones donde esconderse. Eso les haría un blanco fácil y esa idea no les atraía nada. Las habitaciones ya no tenían patrones de colores. Eran siempre de un color distinto al anterior. A veces hasta se repetían después de pasar una. A veces era amarillo, rojo, otra vez amarillo, morado, verde. Había recorrido el arco iris entero en todos los niveles que había bajado. Aún así, mi guardia seguía muy alta, aunque ya estaba muy cansado. Y de repente, llegué, tras tantos colores, de vuelta al blanco. Me alegré, ya que el blanco me daba tranquilidad. Decidí revisarlo todo. Regla número uno. Revisar la hora. Comprobado. Color. Comprobado. En la habitación anterior estaba de color verde. ¿Sentí si está cerca? Comprobado. No la sentía. No estoy dormido y no estoy hablando con nadie. Podía seguir avanzando. Con precaución, abrí la siguiente puerta. Para mi sorpresa era blanca también. Y con una pequeña pizca de incomodidad avancé a la tercera puerta, no queriendo esperarme lo peor. Pero para mi desgracia estaba blanca también. ¿Cómo iba a comprobar la regla número dos y saber que el color ha desaparecido si toda la habitación es blanca? Pensé yo ya resignándome. Había solamente dos armarios en esa habitación. Estaba ya perdido. Lo sabía. Lo sentía. Delante mía se abrió la puerta. La puerta de la siguiente habitación. Y ahí estaba ella. Una mujer con la piel pálida. Largo cuerpo. Esbelto. Y con uñas como garras. Pelo le llegaba hasta el suelo. Y labios no tenía ninguno. En cambio tenía unos dientes afilados. Como si fuesen clavos torcidos. Y con una voz cavernosa me dijo. Ha sido un placer jugar contigo. Pero no creo que seas un candidato indicado para enfrentarte al maestro. Y además, ¿cómo es que no te das cuenta de la regla número cuatro? No importa a quién o qué veas. No importa qué te diga. No es real. Pero, pero, ¿me estás diciendo que la niña no fue real? Si hubiese sido real, ¿no tendrías un reloj en la muñeca? Además, ¿cómo la escucharías si tú tienes tapones en los oídos y la sangre también está taponando los mismos? Estás casi sordo. Como has escuchado también a los duendes, si esa misma situación se repite. ¿No te das cuenta? La niña fue tu perdición. Tu humanidad. Y no entregarte a las backrooms fue tu perdición. Tenía que haber esperado este resultado. No sé por qué sigo teniendo aún esperanzas por encontrar a alguien más. Teo, sabías perfectamente que este resultado es el más viable. Pocos pueden con el señor del hoyo. Y sabes muy bien que primero debes hablar con la dama y superarla. Es un ser que no lo puedes tocar, así que la mayor parte de la gente que llega aquí, que ya de por sí es escasa, suelen fallar. Nosotros dos siempre fuimos una excepción. No tienes que tomártelo tan a pecho. Pero el joven era tan prometedor. Lo fue. Pero también lo fueron otros antes que él. Y todos acabaron muertos. No podemos atrasar más el plan. Tenemos que ponernos en marcha. De lo contrario, no podremos cerrar las backrooms. arrarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar